¡BOLOBANER! Tiene su... ¿Cómo es? ¿Sabe esto? Cable Y con unos micrófonos Muy bonitos Y nunca Slike and Magic se quedan Y tú dijo, no, no, esas madres no Voy a comprar unas pinches trampolines Que no absorben el sonido de esas madres Y precisamente dijo Que no hiciéramos eso No le peguen a la mesa No le peguen a la mesa Si escuchan más chingón Pongan en los comentarios que chingón Que chingón Póximamente Patreon El Patreon No, esto de grabar un poste Claro, si Si nos ven Estamos en televisión Es el pasar del hogar Es el pasar del hogar del internet Ya estamos en internet ¿Cómo se llamaba este banco? Yo de Lara Yo de Lara y Sumiko ¿Tú veías esa madre? Yo de Lara y Sumiko ¿Tú veías esa madre? Yo lo veo Vaya 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 En mi escuela todo el mundo hablaba de esa madre Nunca la veías Yo veía el de Pasarela Pasarela Era el programa más estúpido que había Porque era media hora de la gente de veracruz Chocholo Pasarela así de hora de la opulencia de veracruz ¿Escuela pública? Creo que en esa época era como que aspiracional ser rico Como que es muy Sería muy políticamente incorrecto un programa así Sí, hablar de la gente que está arriba de ti Como que eso ya no sería tan correcto Ve cómo se divierten la gente que no trabaja Mira, ve lo que ellos sí pueden hacer y tú no Ajá Para eso es Instagram No, para eso ya tenemos redes sociales Hoy en la porquería que comemos Unos buns Porque dicen que nos vamos a empedar con el tamaño Bones Bones, ¿no? ¿Es buns o buns? Bones, wey, de doble O ¿Cuál es que es doble O se supone? Bones Bueno, bones Bones Vamos a tomar bones Bueno, así lo pedí en el óxido y así me da unos bones Y así están en el fondo Unos bones tropicales Bones suena como mameluco Pégate unos bones O sea, estás queriendo que... Queremos llegar a un público más amplio y sales con tus chistes doble sentido Bueno, ese es el sabor tropical Para empezar ya tiene un chingo de agua tu voz Tropical Ok, este... A ver, no sé, la verdad no sé cómo se sirve esta madre No sé cuánto Ya alzaste el meñique Ya lo demás no estuvo bien Eso, muy bien, ya ¿Tiene que decir? Eso es normal Chatole a todo del 71 Ajá Reserva, ajá Ah, sí, huele a maderas Roble Lo mueve así Roble con cítricos ¿Sabes como que me huele? Como esos... O sea, ¿qué te huele? A ver, cuéntanos Como esos frutis piratas de osito ¿Qué te dejo de picar? ¿Sabes a qué me sabe? Que son súper piterísimos A eso me huele Ok Sí No, da como que... Huele corriente ¿Protor? Vamos a que le sirva Sí, la verdad sí No, así ya se ve hasta la producción y aumentó vasos de vidrio y ya Sí, me concha tu madre Sí, me concha tu madre No, es ¿qué? Capitán Morgan Mi taza Este es de sabor tropical, bebida alcohólica preparada de piña y cítricos No especifica que cítricos, pero ahí hay una piña, naranja, toronja y una lima y limón Según el dibujo Huele picocito a ver Me vi alcohólica Fui Dice, el abuso de este producto es nocivo para la salud y tiene 4% de alcohol Bueno, es que si se dice que tomas Eso es muy buen pedate 1,6 de esos 1,6 Yo no sé el alcohol, el 4% es poco o no? No sé No siento el alcohol, toma 12 Es decir La polexia Por ejemplo, el... La que a mí me noqueaba a un chico es la nochebuena La nochebuena Ellos han visto que me noqueaba a un chico, es la nochebuena Ellos han visto que me noqueaba a un chico, es la nochebuena Fíjate, no, 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 no es que te noquees, es que te mamaste a estrés de un jalón No, es que quiso a confetir con una compañera Nunca habías tomado y... Contra el rey del gañote No sé cuánto alcohol tiene Un chingo No, no sé cuánto sería, 13? Pero el 6 Con cuánto tiempo de la nochebuena, ve No sé Hay que googlearlo Hay que ahorita lo googleamos Este, pero no Ah, ya me marie Ya tiene bochorno A ver, ¿qué les pareció? Está rico ¿Está rico? Sí Sí, me... ¿Tiene más o menos que la caribe? No sé Creo que nadie estudió 6.5 de la nochebuena No siente el alcohol No siente el alcohol de esa madre Pero es que es dulce Es que es dulce Una bebida dulce Sí, es como cuando tomas Kraken Ajá Que no... No lo sientes ya cuando quieras poner el alcohol Sí, es como... Cuando te chingas tú de Absolut con tu jugo de uva Ajá Y de repente te quieres ir al baño y ya te caes al piso Así es Y te meas Y te meas Es el problema Es el problema con las bebidas dulces Una pedra de tu casa en el departamento Ajá Y Johnny se quedó dormido en el baño ahí a medio de baño No, fue... Fue el de Barry ¿El de Barry? Ajá El de abajo del... Sí, sí, sí Tú te quedaste dormido en el sillón Yo no más Ah, bueno, es lo normal pero yo el otro se quedó dormido en el baño y tengo la foto de Instagram Dale, que sigue Yo me vine temprano de esa pedra Tú siempre te largas temprano Güey, te vas a hacer trabajo temprano Nunca te quedas pues díganos Soy jefe, mi padre lo voy a trabajar A ver, ha ido el gañote, ya no sé abrirlos ¿Eres patrón? Ay, no Qué fuerte Ay, qué bueno el gañote Ay, la bata Estefano Ay, Estefano Así Yo no sé qué buena risa esa palabra Porque el bato es... Antes de que continúes Le supo a piña y... ¿Y cítrico? Me supo a puro cítrico Ajá, como un spray picocito Tomé supo a mí Ajá, como un spray pero muy... Bueno, no Fíjate que es spray ¿Ya te lo vamos al productor? Sí, verdad ¿Ah? Sí, verdad Ahí está Este parece tintán de grosella Se ve muy rojo, ¿no? Ajá Esto se ve como un jarochito de rojo con tonayán, güey Tintán, tintán de grosella Tintán De hecho sí huele a... ¿Ese de qué es? A perfume, güey Sí, huele a perfume No sé Debe llevar, güey Oigan, como que estamos tomando muy rápido, ¿no? Mira, el sonido Sí, hay que poner unos pedos A ver qué pasa Ay, ¿cómo estás a pagar con esto? Écheme acá, écheme acá Écheme acá Ahí sí, para que veas No detectó el alcohol Creo que hay un sucro ese sabor De arándanos Sucro con tonayán ¿Tiene gas? No, no es arándanos Raspberry Está muy dulce Está muy, muy dulce para mí Está buena Bueno, no sé qué tan hotos sean Pero... Pero no sé si han probado las bebidas Una bebida que se llama Cosmo Cosmopolitan ¿Tienes que hacer hotos para probarla? Es que es una bebida muy de mujer Ah A ver, a ver, a ver ¿A poco hay géneros para las bebidas? Yo no sabía Sí Sí, en serio Porque a ver Porque uno no la puede tomar, a ver Sí se puede tomar Pero es que son bebidas como que muy femeninas Muy... El paladar O sea, te necesito poner un maquillaje para tomarlo Sí Güey, te la sirven en una copa Una copa de Martín O sea, una copa que tiene género Te permiten explicar Te sirven en una copa de Martín Con brillitas y cerezas Sabe muy femenina la bebida A eso sabe, a Cosmopolitan La presentación es para un paladar más suave como el de una dama Tú eres un hombre tosco de barba que puede traerte una decela así Fonda, fonda No, una chica usualmente no haría eso Ya ahorita ya no No me lo sé Hombres y mujeres ya estamos todos por igual Y se toman la caguama en la banqueta también Vale madre No sé, me suena muy misoginoso eso Pero eso antes era una vida más enfocada Güey, pero eso es muy de los cincuenta o cincuenta, güey Más enfocada hacia el paladar Todavía los esclavos y racismo Bueno, eso me lo sé Ellos estaban en un bar aparte, güey Los de mujeres negras, güey Eso me lo sé Lo siguen enseñando en gastronomía, güey Sí, lo del racismo De hecho, en la escuela Hay un protocolo para acomodar a la gente en los banquetes No puedes sentar a dos mujeres juntas ¿Por qué no? Hay un protocolo a seguir en acomodo de mesas en banquetes y eventos Y no puedes sentar a dos mujeres juntas Está prohibido, neta, está prohibido sentar a dos mujeres juntas Se pelean Gossip Girl Neta, neta, mira Hay reglas a seguir en el protocolo, en la etiqueta del acomodo de personas en un banquete Y no se mueven sentar a dos mujeres juntas A la hora de acomodar Hay 10 en los 15 años de mi hijo ¿Pero qué haces si las hijas se cambian de lugar? ¿Se ponen juntas? No, 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 ¿qué les...? A ver, a ver Me vas a la cocina Tengo un protocolo que tengo que servir No, es que... ¿Cuál es tu lugar? Bancanando eléctrico ¡Ah! Estoy hablando de banquetes de esos que te ponen tu invitación acá con nombre Y levantas ¡Franford invierte! Ay, nos vamos a sentar con los Gutiérrez Y si hay... El protocolo establece que no se deben sentar dos mujeres juntas ¿Por qué? ¿Quién sabe de eso? ¿Esto no lo dicen en el tratamiento? Suena muy... ¿Y si son lesbianas y si vienen en pareja? ¿Qué pasa? Las corres ¡Ah! ¡Aquí no vayan con sus tijeras! ¿Para qué quieres lesbianas en tu banquete? ¡No! No, es cierto No, solo lesbianas Las lesbianas son chidas A mí me gusta su relación A mí también Las relaciones de lesbianas son chidas Y más cuando las ves en HD En HD, sí Jajaja Iba a ser... Heche manchista de nace 12 de 40 No se siente Fíjate que No se siente Pero como estoy en ayunas Siento el alcohol No, no, no Siento caliente Siento caliente Yo no siento el alcohol Pero ya no estoy sintiendo O sea, me arde el estómago Diferente Ya se está sintiendo cosmopolitan Como locas son las 10 de la noche ¿Y es qué? Las 11 Las 11, ¿no? Ya le pegó a los viernes Ya perdió nociendo el tiempo Es que sigue, órale ¿Para qué vas al antro? Mejor vas a bolobancas A chupar ¿Descustó este? ¿Y sabe a raspberry? ¿Descustó el sabor? Está muy dulce Está demasiado dulce A mí no me gustó Me supo como a jabuchito de rojo Es que yo siento que sea dulce Siento que está muy fuerte el sabor Pero no dulce A mí demasiado, demasiado colorante ¿Sí? Es que sí está muy dulce Sí, no, no, no Mucha tola, todo el 71 A ver, la semana pasada dijo Daniel Que nos iba a preparar bebidas Que aprendió a hacer Y mira lo que nos trae Él hizo el bunz Ya lo hice, güey Él lo ordeñó A ver, te dije ahorita Vamos a comprar un tonayán Ay no, porque vas a manejar Le da medio, le da medio No, va a mezclar tonayán Con su pincha jarrito de tamarillo Tonayán con jarrito de tamarillo ¿Qué más quieres? Ya con eso O un tang Con tang Yo digo que hay que traer pulque ¿Nunca? Madre pulque Ah, se ha hecho Nunca probado el pulque Y mi abuelo hacía Fabricaba pulque Hay diferentes A mí me gustan Algunos que otros Hay pulque de guayaba Hay pulque de piña Natural No, no, de guayaba no ¿El natural de qué? ¿De maguey? De agave De agave El problema del pulque El problema del pulque Es que al otro día Te apesta el hocico Como si te hubieras Cagado por ahí A ver Horrible Vamos a usar Sabores Yo un día leí un memín pingüín Donde memín se empeda con pulque Pero lo describen de una forma así muy fea Y me dio asco desde entonces Porque es negro Es que decían que Es que decían Es que decían A memín no Al pulque ¿Es porque es negro? No, 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 no Porque igual a mí me daría asco El pulque Me va a sonar Y de hecho es memín pingüín ¿Es memín pingüín? No pingüín Era pingüín Era pingüín Pero lo exportaron a Centroamérica Y pingüina Es pene pequeño ¿En serio? Entonces era Memines del pene pequeño Y por ser negro Y luego lo va a hacer Memín pingüín Entonces le pusieron pingüín Porque era pingüín Y era pinga Pinga pingüín La pinga ya es la riata Y no puede haber un negro con pene chiquito No Pues el de whatsapp No No va a vender sus números Bueno El caso es que en el cómic Te escribían como Agua Puerca Agua Puerca Agua Puerca O Agua Podrida Y la escribía así muy feo Es que es un cómic de niños Que le están diciendo No tomen porque salen No tomen En el pingüín sale alguien desmembrado O sea no es para niñas El tomen ¿Qué? En los antiguos había Donde el de mí se encuentra una caja Con una caja O algo así wey Estaba jajoso Yo Y un chamaco se clava un puñal wey Y se cae de una barra y se clava Es que esa era Era muy así como de que Miren niños Si corren con cuchillos Le va a pasar lo que hace wey Yo leí Cuando estuvo de moda La polémica de las estampas De Memín Pingüín De que no aceptaban negros De que no aceptaban negros Porque eran los negros Pero eran los negros De la palma blanca Así como que era Estaba muy racista Según esto Memín Pingüín Para Para Bueno Estaba racista Pero Estuvo mucho Muy de moda La polémica De Memín Pingüín Están de la verga Están chafísimos De aburrir No Esas son de las buenas lecturas Están de su puta madre Estas se quieren aburrir ¿Qué episodio era? No te acuerdo Mamá En la escuela me dicen Que no tengo papá Ah es que no tenemos Ja ja Ya Y así ¿De qué? ¿En serio? Yo Ahí sí lo voy a defender A mí me gustaba mucho ¿A ti te gustó? No sé si te acuerdas Mi tío los compraba Y son como Doscientos y cacho Ahí los tengo todos Igual y me tocó un mal número Quiero saber O quiero entender Que también hay números malos Del hombre araña Sí, sí, sí De los cuatro fantásticos De Batman también hay números Pero Es una rosa de Guadalupe Negra No sé si te acuerdas Rosa negra de Guadalupe De este ¿Cómo se llamaba? Este Es un actor mexicano Que tenía un programa Donde decía Sketch Y salía uno que se llamaba Tomás Que era negro Ah, claro que sí Ah, era este ¿Qué nos pasa? Este No, antes antes Se llamaba La Cosa ¿Qué nos pasó? La Cosa y luego se llamó Puro Loco ¿Cómo se llamaba ese hombre? No Puro Loco era de La Cosa Puro Loco no era de esta Azteca Tomás Tomás Y caminaba como chango Es un imóble Es un imóble Es un imóble Es un imóble Es racismo Y cuando estaba chiste bien cabrón Así Que me meto un palo Y lo sacudo Y salió el blanco Y era el cepillo de dientes Pero entra El vato negro Con la misma Y caminaba como simio Entra duro parado Y sale oliendo a pescado ¿Qué es? Eres un negro cochino Y le piensa No mamá es el buzo El buzo Empezaba como Kimbala cumbala Kimbala cumbala Kimbala cumbala Kimbala cumbala Kimbala cumbala Estaba chingo Estaba chido Estaba chido ¿Cómo que estaba chido? Ah es que se me olvidaba Es que somos los 90 Es racismo Estaba chido Nadie se ofendía Igual en puro loco En puro loco estaba Este sketch De que se suben al autobús Y le animaban a la verga A las mujeres Ese era el puro loco Wey Se hace así Y de repente Te voltea un enanito Que venía abajo Atrás de la mujer Si Qué tiempos aquellos En los que se podía hacer Todavía hacen así programas En No, pero no Pero México Ya es primer mundo Después de la cuarta transformación Ya somos como suizas No, yo siento que no No, ya no se puede Si por si La vez pasada que tocamos El tema de Seinfeld No mames Ya no se puede Ciertos programas No se pueden O sea ¿Qué programa de comedia mexicana Te gustaba? ¿Comedia mexicana? Me gustaba hacer de Puro Roca me gustaba mucho Me gustaba De niño El del Wiri Wiri La Hora Pico Fíjate La Hora Pico wey Cuantas no le dedicaste de morro No, y el incógnito también Que lo hagan ellas Casi no porque imagínate La Hora Pico con tu familia La Hora Pico Y mi papá viéndome así Todos viendo la pinche negrota Y la polirroja así Mi papá viéndome así El sumo el culo wey Así El sumo el culo wey Así Hay un meme No es cómodo Hay un meme De una escena de No se que película que esta cogiendo Y esta un niño dormido Que esta manoseando Y nada mas de repente le pega a la mamá Pah Pero un niño como de unos Seis, siete años a lo mucho wey Pero ya ¿Este mi amor? Si wey Es un salvaje Tienes mano pesada Bueno este, vamos a hablar del Bunz ¿Cuánto les gustó este? No Esta muy dulce A mi para mi el mejor fue este El verdecito Es que no esta dulce Porque estaba avanzando Pero si Vamos a arno vergazo A mi me gustó mucho este El ultimo El ultimo Este para mi es el segundo lugar El primero Y el ultimo ya es el de El segundo El tercero Y el ultimo lugar Esto esta demasiado dulce wey Están muy dulces Esto es como para No se creo que hasta No un niño Pero ya alguien como de quince para arriba Lo podría tomar así para En la navidad Así de Ay ten poquito Ay no le de Es que Es como una caribel cooler fresa Es mas para teens no? Como se siente como una sidra Es que no puede ser para teens porque es para mi Es que no puede ser para teens porque es para mi Te empiezo al lixo Se supone que los de bachillerato no deben tomar No tomen alcohol todavía Con su cheque de la cuatra transformación Si se la mete ¿Les movió algo eso? ¿Habiste el alcohol? Pues te sigo viendo feo A ver vamos a besarnos A ver si A la vez Va Bueno Me imagina el Evo así Ahora besese Calificación Yo le pongo a este Un sólido ocho Está rico Y creo que es barato no? Cuesta como que? Noventa o algo Setenta pesos Gracias a Julio regalado que estaba en el tres por dos Perfecto Gracias Julio Yo le doy siete a primero y cinco a los demás Ah Que no ofrece nada No Yo le doy un ocho Este si le doy un ocho Este está chido Ocho y seis a cada uno Seis y cinco Ocho Cinco Seis Es que están muy dulces A mi los tres me gustaron En general le pongo siete Los tres Los acompañarían para una comidita Así solo Ajá Para una botanita Estas viendo Netflix en Chile Ajá Andrés si Papá Si 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 quiere tener el aso El acto sexual El acto sexual El aflojar El acto sexual Coito 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 A ver A ver si me movió el alcohol este poquito Si me siento medio Mira Mira yo no lo siento pero mear del estomago Como soy en ayunas Mear del estomago Osea que si tiene el alcohol Si Si pues aquí dice Y chorro A la mejor respuesta Si en general Pues si Bueno Vamos a comer esto no? Porque si no ando en ayunas Vamos a seguir comiendo Hoy el programa empezó al revés Otras cosas que se llaman Huevitos de gato Snowball Snowball No se yo no conozco un gato rosa wey Pero Ya las he probado A mi me las mostró Ingrid Yo les digo quirlipancitos Porque una vez con la magia del paint Le puse la carita de Kirby Y si Un Kirby pancito Kirby pancito Un turn Venga por su Kirby pancito Es como un Aviso Tienen un chingo de azucar Yo los probé Si Tienen un pariente diabético Y lo odian Denle uno de estos Con eso seguro los mata lagos Es como una Sponche Se ve Chistoso Así es Kirby por dentro Pero ves Tiemble mucho Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Es una esponja, está rico, es un esponjote, está relleno. El patito se está riendo. Sí, sí, sí. ¡Huevos! Tiene una vez las vikis para que ya la acabemos de perder. Terminamos de grabar y el momento sigue. ¡Qué gracioso, pinche entegros! ¿Te gustó? ¿Qué? Este. Esta. ¿Está bueno? A mí me gustó mucho este. Está bien pinche dulce. Está rico, pero creo que el paquete de huevos es para dos perdonas. Porque uno y ya. Ya creo que ya no puedes comer nada de azúcar en todo el día. Me chingué la mitad de uno y está súper súper palagosamente dulce. No está mal, está chido. Si tuviera más crema, como que la haría más equilibrio. Porque la crema como que te restablece un poco del sabor. Pero la crema también es dulce. Pero no tan... Mira, el par de adentro es como si fuera un pingüino. No, no, no. Fuerte de malvadisco y coquito. Ajá. Me gusta como se siente el coco al principio. El arrabisco y luego el pajito. Siente muy... Fondo, fondo, fondo. Dale, 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 dale. Dale Sam, todo, 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 todo. Pásame agüita de cucaracha, por favor. ¿Está bien, abuelo? Agüita de cucaracha. Sí. No hay que levantarse la vida a todo el mundo. Sí. Macho. A mí me encanta. Así como a mí. ¿Ya habías probado algo así antes? O sea, con ese tipo de textura. Sí, las esponches. Es que ese esponche tiene la gallita. Siento que es muy diferente a este. Mmm. No. Está muy fuerte y dulce, güey. Está muy dulce. Yo le doy un 7. O sea, están ricos, pero... La primera vez que lo probé sí lo sentí algo que creo que había probado. Es como se sentía en la boca. Mmm. Están ricos, eh. Están ricos, eh. Están ricos, pero están muy dulces, güey. No me podría comer más de uno. Yo no me siento tan dulce, eh. Ok, la mitad de una y ahorita la mitad de otra. Y ya está ahí. Yo creo que ya no podía más. Sí, güey, no, no, no. Más que una. Es para compartir. ¿Cuál es el sabor que predomina? ¿Coco o chocolate? Ah... Yo siento más el... 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 El coco, güey. El coco y un poquito de la cosa esa del malvavisco. Y ya. Ah, chingada. Coco, de ahí la crema y di el chocolate. Yo creo que este chocolate se queda intimidado, por tanto... Sí. A mí me encanta este poquito. Cuesta 19 baros. ¿Cuánto? 19. Su puta madre. Para mí sí nos vale. Están muy ricos. Sí. Sí, porque, neta, no comieron mucho. O sea... Y nada, es que iba a hacer un paréntesis. A mí me súper mama el jarrito de tamarindo. Pero desde que este imbécil me dijo que huele a cucaracha, no voy a quitarme el puto olor. Y lo huele. Sí huele a cucaracha, güey. Sí, cucaracha. Pues tacha con la cucaracha es más que... Arruinaste algo que me gustaba, güey. Agüentan la cucaracha. El jarrito, como el jarruchito, como huele a una cucaracha, sabe. No sabe. Huele, huele, huele a cucarachas, pero no sabe, güey. Y ya no puedo quitarme la pinche idea de que huele a cucarachas. Déjenle pegar esa. A ver, vamos a probar ahora estos. ¿Cuánto le ponen a esta? Yo le pongo un 10. ¿10? Me encanta. Ya dije, creo que un 8. Ya había dicho, ¿no? Yo, 8. 7. También 7. ¿Lo compraría? Sí. Yo sí lo compraría porque es como que la novedad. La neta, nunca había probado algo así tan... Está chistoso. Está, sí, está muy raro. Está fuera de lo común. ¿De qué marca es? Fuera de lo común. Esa es la marca que vende a la que vamos a en el Oxxo. Esa marca la vende Oxxo, no sé si de otros lugares. Por ejemplo, le dicen Oxxo. No, Mrs. ¿Por qué es? Mrs. Freshlays. Mrs. Freshlays. Make they sweeter. ¿Es de quién es esto? No sé, es como que la marca de pancitos que trajo Oxxo. Pero también vende roles y no sé qué. Me digo, otra cosa chida esa. Güey, me escurdió la lengua. Ay, ay. Te lo juro, me escurdió la lengua. Para dar fin a ver. Para dar fin a ver. O sea, solo resiste sabritones. Y otras veces ratatúes seguidas. Y también, a ver, ¿qué vamos a comer? Vamos a probar los nerds. Lucha libre. Lucha libre que es guaba y mango chile. Guaba contra el mango chile. Guaba solitaria contra el mango de fuego. Ojalá el Nintendo no demante porque ese es un pinche Yoshi. A ver. Creo que los nerds están... Es un Yoshi, güey. Es la máscara verde. Es un Yoshi enojado. No, es un Yoshi. A ver, productor. No, porque no es un dinosaurio. Es un Yoshi enojado esa madre. Los nerds existen antes que los Yoshi, güey. Los nerds lo crearon antes que los Yoshi. El único que te puedo decir. Bueno, es un... Y dale como quiera. Romboman. Jalsetin con Rombosman. Ya le tengo Romboman. A ver, a ver qué. Pues a ver, a ver qué. Primero el guaba. No me gusta la guayaba. He de paréntesis. Guaba. A ver, sirvanse ustedes. Ah, guaba. A ver. Guayaba solitaria. Guayaba. Es que no me gusta la guayaba en general. Ahí decía que salgan en 30 pesos, pero tiene un descuento de 21 pesos. Me costó 9 euros. Super. Eso huele normal. Es una vida real ahorita perro. No sabe guayaba. No sabe guayaba. No sabe guayaba, pero... A lo mejor se tienen que comer juntos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a probar. Para que sepa guayaba. De mango y de ahí juntos. Fíjate que... Pinche sabor culero. Para mí el... Morado verde es el mejor. Es la mejor combinación de todas. A ver, Emma. Venme acá. Emma... No me gustaron. Me gustan mucho los nesquitos. Pero... El mango chile. No me he pegado. No me he pegado. No me he pegado. Nunca he ido al super y en la sección de donde venden jabones. Como por el pasillo. Así me sabe. Pasilla de... Mi ingitorio. De jabones de... De polvo. ¿Has comido jamón? Jabón. Jabón. Cuando escoges tu bols, o tu ace, o tu ariel. Cuando estás moviéndole, ese es el aroma del jabón. Así me sabe. El de mango está más rico. Pica. Es el mango de fuego, dije. Mmm. Está rico. Es chido. Uno nada más de puro mango. Y ya. Ese sí lo compraría. Que no soy. Que mango, pero... Era combinado. Toda la gente viendo. Estaba así. ¿Por qué volvieron, wey? Estos ratos, neta. Hay que manjar aquí. No, no, no. ¿Qué? Me sabe, wey, que el primero, pero con chile. No, ahora no saben chidos. Va combinado. ¿No te gustó el otro? No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. O sea, no predomina ni el sabor de uno ni el otro. Para mí saben igual. Es que uno pica. Y ya. Mira, combinados ya saben chidos. Ahí te los dejo. Ahí va, va, va. Vamos a probar el combinado. ¿No te gustaron, wey? No. Estás mamando que no te gustaron. ¿Para qué quieres más? Te lo compré. Ah, bueno. El otro sabor conmigo. Caldo. Oh. Un momento me regaló. No. 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 Seguís tomando. No, va a pasar. No te imaginas. Yo sé que no necesitas estar pedo, bebé. No. Como que se neutraliza los dos sabores. Y ya no sabía nada. Está chido. Para mí, el de guayaba no sabe a guayaba. Y el de mango sabe a mango. Saben exactamente igual, nada más que uno pica más. El de mango me supo como a tamarindo con chile. ¿Sí? Ajá. Como los dulces de tamarindo con chile. A mí se me gustó el de mango. No me supo tanto a mango. Yo le voy a poner un dos. Un dos. A verlo aquí abajo. Yo le voy a poner un siete. El de guayaba no me gustó para nada. Pero el de mango sí lo defiendo bastantito. El mejor sigue siendo el morado con verde. Esa es la combinación ganadora chingona. Eso nunca lo volvería a comprar. O el rosa morado. O el morado verde. El rosa también está con madre. Putazo de azúcar. Sí, directo del cerebro. Como las abejitas. Salen, Samuel. Como las abejitas. Las abejitas. Las abejitas. Cuando la obesidad infantil y la diabetes era un hito. No había pedo. No había boca. Es que no. Es que no. Es que los morros salían a jugar, wey. Así simple. Ahorita se la pasan jugando Fortnite y Free Fire. Que Free Fire es para pobres, wey. Los, los, los. La neta. Los. Es la verdad, wey. Free Fire es para pobres. Wey. Los chaburrucos ya como nosotros tenemos las rodillas raqueadas. Sí, ya no. De que salíamos a jugar. Estoy lleno de cicatrices. Sí, wey. Sí, wey. Yo tengo las rodillas bien raqueadas. Ya de cicatrices, wey. No. Mi carrera como modelo de rodillas ya valió madre, wey. Porque la neta las tengo bien raqueadas. Y el de los morros. El folleto de abón no es lo mismo sin él. Sí, wey. Tomberware y abón y todo eso. Betterware, wey. Iba a modelar en Betterware y ya valió nada. Betterware. ¿Han revisado los catálogos de Betterware? Son chidos. Tienen un montón de estupideces que no necesitas, pero las quieres. Pero las quieres, wey. Es como entrar a Miniso. Ah, nada es necesario en Miniso. No, 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 no. Pero lo quieres. Es que Betterware te venden estupideces que no sabías que necesitabas. Mira, nosotros estamos vendiendo Betterware. Espérate. Nosotros. Tú. No, yo no. ¿Cómo fue? Traete el catálogo. Traete el catálogo. La catálogo, véngelo, wey. Bueno, pero ahí está. No, no, pero traete el catálogo. Ponle paso a productor que va con el catálogo. No, no, no. Vamos a vender Betterware. Y la neta, qué chingonas cosas. Inútiles por las chingonas. Sí, son cosas que no sabías que necesitabas. Pero las veces... Ay, no mames, qué fácil se ve eso. Compramos una red de luces. Para navidad. A pleno marzo. Para adornar el cuarto. Puras pendejadas. Se la llevó a su renta. Ella tiene puesta, pero... Puras pendejadas. Yo lo que sí. Compré una lamparita. Y como vendedores. Estaban en el grupo, Jessel, y nos mandaban los videos de cómo vendedores de mostrar el producto al cliente. Ah, sí, mamá. Y como tipo infomercial, toda una situación estúpida para ocupar tu producto. Una sombrilla que en vez de abrirse normal, se abre. Está inversa. Cuando la guardas, se guarda como que se voltea. Para que el agüita no escurra. Es una situación bien estúpida. Con tu sombrilla normal, sales en el día lluviosa y cuando te metes al carro, una normal, se te cae el agua encima. Pero con esta, como la sombrilla es invertida, el agua queda en el paraguas y ya no te cae. Estamos anunciando verdad. Una cosa muy estúpida. Que a mí se llamaba Magic. Magic Umbrella. Todo eso se llama Magic. Todo es Magic. Magic Magic. Que una madre, que su vaso no se le va a caer. Magic Glass. Y hay un dente. Algo para que se detenga el vaso. Ay, mira, ya no se te cae el vaso. Es una estupidez. Pues son chidas. Ah, estas sí son chidas. Yo compré una lamparita ya. Programa no patrocinado por vendedores. Que es este, que detecta cuando no hay luz. No queríamos invertir nueve. No sé cómo funciona. A tu hermana le vendimos un jabón. Que dijo, ah, este jabón no sirve. Y ya se había acabado. Y nos estaban reclamando. O sea, le dijo pistosa a tu hermana. ¿De qué? No, de trastes, jabón de trastes. Ah, no, no, no. Que se ahorra, que vale para, que vale para diez mil litros. Se acabó en una lavada. En una lavada. Es que no se estaba reclamando. No alcanzó las diez mil lavadas. No, la acabó tres. ¿Y hay devoluciones? Si no te gustan. No sé. Para los veinte pesos te gastan los productos. No sé. No sé si por ejemplo. Las envías así te mojas a la hora de guardarlos. Por el seco. Te regresan el dinero. No sé, creo que no. ¿No? No, no creo. No sea pobre, señor, por favor. Jajaja. 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 No, ya no vendemos para esta. No, ya no, ya no se venden. Jajaja. Oye, son como tres meses. Son cositas de veinte, treinta pesos, güey. Jajaja. Si me alcanza. Hay que meter. La ventan cuatro mil semanales. Hay que meter más. Y estábamos con videos consiguiendo. Jajaja. Jajaja. ¿Tú comprabas? Compré el imán para el baño. Ahí lo tengo frente de mi taza del baño. Tengo aquí chino para mover mi celular. Aquí está. Y neta, qué chingón. ¿Sí funciona el imán? Sí, sí, funciona el imán. Jajaja. Si ves tu YouTube ahí. Metes a lo chingón. Porque le da huevo a cargarlo, güey. O sea. Me llamo Roydes, pero qué chingón, eh. Jajaja. 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 Bueno. Better work. A ver, no se me hace cierto. Ahora sí, ya voy a empezar. ¿Qué opinan de la...? Tráete las cervezas y mientras... ¿Ya empieza el programa? Todavía no. No. Tráete las cervezas para ir tomando y practicar. Pero en el de... No, yo tengo ahí. Ah, tráelas entonces. ¿Qué clase de anfitrión eres? Bueno, ahí siguen hablando de ti. Ajá. ¿Qué vamos a hablar? Te opinan de este estudio de anime que se quemó. Ah, sí. Se quemó. Yo no supe si... No quería hablar de eso, chingón. Ah, porque te levanto por cerveza. Jajaja. Yo no sé... Dicen que fue provocado el incendio. Sí. ¿Algun Nutaku virgen que no le pareció al final de su manga y va a quemar el estudio? Era de anime, no manga. Bueno, de anime. ¿De anime? Sí, en anime. Sí, en anime. Tienen anime muy, muy buenos. Como Violet Evergarden. Un anime buenísimo. El de ser de la verga. Violet Evergarden está de la turbo, huevo. Oye, y para probar. Es que todo el mundo lo subo, mami, mami, pinche anime. Que no, que está bien padre. Y soy idiota. En el capítulo 10, a ver a qué hora se pone bueno. Y creo que lo acabé en el capítulo 10. Está mal. Yo vi, ya nomás monté hasta el 6. ¿Uno te imaginas estúpidos? Violet Evergarden, ¿cómo se llama? No lo veas, no lo veas. Es de Netflix, ¿no? Ajá. Violet Evergarden. ¿Qué pasó? A ver, a ver, va a quedar bien las noticias. Llegó un vato al estudio de animación. Ajá. Y empezó a decir, mueran todos. Sí, pero en inglés. En japonés. Eso es real, eso es real. Putoshio. Es este... Masinjalser, este... Masinjalser, Ghibli, no sé qué cosa. Sumimasenjalser. Se muerete. Reventó el fuego todo. Me acuerdo. Y hasta ahorita van 33 muertos de que sean cuantos. A verga. Sí, fue un atentado muy fuerte. A verga puta madre. Según llevó... Dejando de lado crear el estudio de animación. O sea, ya es una cantidad muy grande de gente muerta. No mames, yo pensé que fuera tan importante. Según llevó 40 litros de gasolina y lo esparció alrededor del edificio. ¿Y la seguridad? Y cuando entró, se lamentó a la gente. Pero digo, si te cae gasolina y ves a un vato loco... Como que le pegas, ¿no? No, porque el golpe puede causar fricción. Es un mito que todos los japoneses saben karate. No, no, no. O sea, cualquier cosa. O sea, te hacen algo en la calle, gritas, se defiendes o algo, ¿no? Ajá. No sé si porque el sol está... Bueno, no sabes la situación como estuvo. Aquí lo chido es que no va a haberse una temporada de bailas de Evergarden. Me sabe rara, güey. Me sabe rara, güey. Me sabe rara la cerveza a ti, ¿no? Me sabe rara la cerveza. Pero seguro si lo atraparon al vato, ¿no? Sí. Pues ahí está, todavía... De hecho, ahí se quedó, lo atrapaban. Como por los estos. No, era una medio grave porque se quemó. Me sabe fea, güey. La cerveza. Fue Hayao Miyazaki, güey. Hayao Miyazaki mandó a quemar todo eso diciendo anime, what's a mistake. Y... Mamotó. Hicieron animes buenos como Nichiyo, Tuzumiya Haruhi. Dragon Ball. No, eso fue todo ahí. Este... Chunibibo fue un asco, güey. Muchas dos temporadas vayan para pura ver. Tanababucha. Estamos diciendo cosas aleatorias. Marucha, Nissin, güey, sí. Muy chido. Nissan. Toyota. Yo nada más vi Evergarden en la moda. Y ninguna me gustó. ¿Cuál? La de la moda. Ah, yo vi ese. En la moda. Yo vi que lo estaba viendo en el camino. Yo vi, yo vi el corto a la moda y me desespero un poco. Ah. Fue tan tolerante. Ah, la pasaron cuando fuimos al concerto de Zelda. Sí. Está horrible. Toyota, Nissan, Maruchan. Qué gacho, qué culero. Sí, a pesar de que hacían anime luego... Regresando al lado humano, obviamente es una mentada de madre. De 33 muertos por un cabrón que les aventó gasolina. Güey, lo que pasa es que allá en Japón los espacios son muy reducidos. Hacen cuenta están así trabajando todos, güey, dibujando así pegaditos uno de otro. Como estamos así, güey. No, neta, neta, neta. Por eso se maximizó más el número de muertos. Pero aquí hay 20 vatos. Sí, no, es que están muy reducidos los espacios allá. Es como un carrito de payaso, así que hay como 20 adentro. Casi, casi. Me se ve rara la cerveza cuando es la pinche azúcar que traigamos, güey. Pues qué feo, y lo bueno que atroparon al vato, no se salió con la suya. Lo habían de tener ahí preso todo que... Mira, los japoneses normalmente son muy tranquilos, pero de repente sale uno que otro loco. Hace poco salió un güey que sacó una katana y se fue a medio, este, media parada y en Shibuya y empezó a tirar sablazos a la gente que iba pasando. Nomás porque se le hincharon ese día. Sola muy Veracruz, eso. ¿Y aquí es normal, o sea, México? Eh, miércoles continuo. Ya con un cuchillo hacen mucho desmadre. Sí. Imagínate ahora con gasolina. No mames. Y el gochicoleo pasó así. Ah, nomás que el gochicoleo... Sí, bueno, sí. ¿Quién tiene hambre? ¿Qué sigue? Pues qué, qué lástima que... Eh, pendeja no. País tan chingón. Japón, obviamente. Según que cuando gritó gritaba, muérense, muérense, le plagiaron, muérense. Pero ¿qué le habrán plagiado? No sé. Según habíamos plagiado una historia de una novela que había escrito ese güey. Eso es lo que últimamente te supe, pero no supe bien que cómo fue el gollo. Se supone que ya está descalando. Puede haber quemado todo. Pero creo que empleados de la misma... Estudio de animación lo corretieron para atraparlo. Uh-huh. Pero ya están saliendo todo. Y creo que él también está como medio quemado de las heridas. Bueno, si no lo quemó a vergrasas. Ah, mira tú. Puede que me salga de la cerveza. 33 muertos y como 37 heridos. A la mierda, qué horror. Si hubiera sido a México, en la Ciudad de México lo hubieran agarrado y lo matan. Muchachos, ahí lo linchamos. No llegan ni los dos muertos, güey. La primera es gasolina. Verga, pum. En la tumba. Mucho hubo más muertos porque se atoraban en los pisos superiores. Como no podían salir por arriba o por el tejado porque estaban cerrados y por abajo estaban los huevos. Y como se maximizó por las tintas, papel y todo. Ah, ajá. ¿Tú en un incendio qué harías? O sea, sabes que abajo está culero y no puede salir. ¿Qué es lo querías para sobrevivir? Tienes que ir al techo, guapo. Pero si está cerrado, ¿qué harías tú? Buscar una fuente de agua. Yo creo que me aventaría por la ventana. ¿Te enterías? No. No, no me aviento. Ni por el calor ni por la desesperación. Temor. Si morirías, ¿qué morirías? Tienes que morirte. Tienes que morirte. Tienes que tirarte el nivel del piso. Acuérdate. Pero, güey. ¿Cómo? Creo que muchos serían hechos del paro cardíaco, güey. ¿Y cómo pondría el pecho al piso, güey? No llegan. No, en serio. Eso sería el caso de incendio. Buscar la salida, güey. Seguir las instrucciones. Yo lo que pensé sería irme a un baño, me mojo y busco la forma de salir corriendo hasta... ¿Hasta la salida del fuego? No sé. O sea, ¿te pones tan húmedo que crees que vas a atravesar el fuego? Creo, no sé. No mames. ¿Qué otra cosa harían ustedes? O sea, ya sabes que estás a punto de morir de forma en que te lances, la soltera está cerrada y no hay otra salida que querían. Es que si te encierras en un lugar... ¿Azotas la muerte con dignidad? Si te encierras en un lugar, por ejemplo, tú que en el baño mojarte, te mata el humo. ¿Sí? Sí, se acumula. Y como vemos el sector arriba y no abajo, no va a ir saliendo por la puerta. Según el de la prueba de todo, decía que abajo tienes que irte en cumbillos, güey. No abrir puertas porque puede que luego se hacen así como... Un flamazo. Ajá, te da el flamazo, alejarte de ventanas porque explota por el calor y te... La verdad yo no sé qué hacer un caso de incendio. O sea, en un edificio. Están en un quinto piso. Rezar. Sí. Sí. Dice que si te puedes aventar también. No sé. Pero bueno, qué feo para ellos. Ojalá ahí, pues... No sé, que se muera el vato o sea. Mamón. Otro tema, a ver. Pero yo digo que sí puede caer. Que opina de la mexicana que participó en los... Pon el memo de Nelson ahí. Una competencia de esgrimo. Pues bueno, para empezar... Se supone que una mexicana se salió de México y fue a competir por otra nación que se llama qué? Uzbekistán. 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 De donde es Bora. Y se topó con una mexicana en un duelo y ganó la mexicana que estaba inscrita en México. Y... Fue la burla de México, la otra que perdió. Es que mira, es que se entiende. La chapa que perdió iba a ir a competir a Río de Janeiro 2016. Pero antes de ir, la misma CONADE le hizo un examen de antidoping y salió positivo. Según. Se perdió las olimpiadas y le dijeron, ya que pasó todo eso. Ah, es que fíjese que nos equivocamos y siempre usted no consumió drogas. Y ya había perdido las olimpiadas. O sea, la neta la... Es una menta. La que agarra. La que agarra, sí. Y la que... ¿Qué le vamos a ganar? Porque nunca ganamos en el mismo. Ok. Eh, digamos. Si vas a agarrar otra nacionalidad, obviamente no es por gusto. Ah. Es por necesidad, cabrón. Es por... Le dicen traidora, güey. No mames, o sea... No, güey. Obviamente, pues vas a buscar la situación donde a ti también te convenga. Es una... ¿Y cómo agarras una nacionalidad en Uzbekistán? Uzbekistán. Pues tienes que tener familia uzbekistana. Pues cuando eres deportista, luego te... Sí, cualquier país te agarra, güey. ¿Se casó con un uzbekistaniano? O te puede nacionalizar uzbekistano. ¿Cómo? Te casas con un uzbekistano. Cantas el himno de las de... Uzbekistán, uzbekistán. Y ya se sale. Se sale un uzbekistán. Tan, tan. Un rábanoso. ¿Te casas con un uzbekistaniano? No, no es necesario casarte para tener una nacionalidad. Cuando vi en Twitter la noticia dije, ah, qué bueno. Pero cuando vi el trasfondo de que la chava en verdad estaba enojada porque todo la jornada de... Sí, o sea... Así nacen los villanos. Sí. O sea... Perdió, ¿no? Todavía la pisoteamos. Perdió. La otra le ganó porque, pues, es mejor. Son mejores. X, ¿no? Pero... Aún... Si hubiera ganado ella, de traidora no la bajan. Ah, claro. Y bueno, de por sí ahorita también. Ay, qué bueno por traidora y todo eso. Güey, no mames. O sea, pónganse a investigar primero el trasfondo de esa chamaca. Vean todo lo que pasó. ¿Por qué hizo eso? Es como que... Ay, me caga el himno nacional. Mejor me voy a Uzbekistán que sus correos son más chidos. Está bien fácil. Vámonos. Pues sí, pero... Le salió el tiro por la culata, güey. O sea, no es que él lo buscara. Es parte de la pinche vida culera. De la ironía de la vida, güey. Sí, güey. ¿Cómo es este...? Es como poético. ¿Cómo es esto? Es como el terremoto. Es como el terremoto. Que precisamente el mismo día... El mismo día... 23 años después, por mi hijo día, hubo un terremoto. Igual. Treinta, güey. Por el 2000. En el 85. El derremoto del 85. Quironía, ¿no? Váganme la comparación. Del terremoto de la Uzbekistana. Pero... ¿Se hacen lo que ocurrieron? Que medios mexicanos... Se burlen. Se burlen como... ¿Se acuerdan quién es tal persona? ¿Se acuerdan de tal? La que se capturó de nacionalidad para competir. Pues, perdió. Y yo, a la perga, no mames. De la que ocurrió en Bolobancas. Pero, pues, de Bolobancas nos reímos. De los negros también nos reímos. De los negros también nos reímos. De los negros, güey. Pero, pues, nunca nos toman en serio. Así que... Nos reímos de ellos. Nos reímos con ellos. Con ellos. De los negros. Sí, por ejemplo. A Roles lo creemos mucho. Aunque sea negro y feo. Yo vi el videíto. La verdad, el video creí que... Yo voy a estar a ver. En el esgrima. Bueno, veo que se pega. O sea... La otra cae. ¡Eh! Pero, la verdad, se ve como que muy... Mérate, güey. Que este vato dice que es güero. Que es más güero que yo. Mira, papá. Yo soy sangre aria. Nada más porque estoy... Quemado. A la puta madre. Te quemaste. Bien re quemado. Parece dueling. No, y eso es lo que no te enseñaron las nalgas, güey. ¿Tú entiendes el esgrima? ¿Eh? ¿Tú entiendes el esgrima? El primero que pica, el otro gana. Vámonos. Es cierto, las máscaras están chidas. Sí. Pero me gusta más. El kendo me gusta más. Fíjate, se ven más bonitas las amaduras del kendo. Es que el esgrima me da... Porque es todo blanco, güey. Como que vas a palavar y eso va a estar cabrón. Y con una mano así. Y la otra acá. Cuando fui al IBD, estaba... En Samurai Showa había una que... Y fue que se pone un chingo de mamadas. Es como que... Es como que demasiada mamada para un deporte, ¿no? ¿De qué, de qué, de qué? De clima. Es que se pone un chingo de aditamentos electrónicos para saber en qué punto pica esa madre. Sí, güey. Ah, pues... Pero... No fue que te toqué. No es cierto, no me toqué. Jueves, usted vio. Y el otro... No sé, todo fue muy rápido. Pero ahora es como que muy... Tonto, siento yo. Que pongan la tecnología de por medio para saber quién ganó. ¿Cómo que? Parece que existe el bar en el fútbol. Bueno, hay cosas que sí han salido contra producentes. Por ejemplo, en el Taekwondo, el peto electrónico, muchos no lo quieren porque si te... Por ejemplo, te dan un golpe aquí y pegas contra el peto, te lo toma como un punto. Aunque no haya sido marcado. O sea, sí tiene sus pros y sus contras. Ahora es una mamá. La verdad, sí, Taekwondo son putos. Sí. Pero... Sí. Sí, es una mamá de Taekwondo. Ok. Oye, un frío de Taekwondo fue un mejor práctico en pedazo. Nada más ven Alfredo Adame. Sí. Alfredo Adame. Representante digno de Taekwondo. ¿En las Olimpiadas tú esperas ver el esgrimo o te vale ver ganas? No, man. ¿Qué es eso? La familia de los competidores. La familia de los competidores. La gasta ricachón. Y yo, mira, yo nomás de las Olimpiadas... Si México llega a la final. Y ya. Y ya. Si México llega a la final. La que sea. La que sea, wey. La que sea, wey. La que sea, wey. Ex-mexicana, lo que sea. Total del morbo. Lanzamiento de... De plátano en el aire libre. Lo que sea. México, wey. Ya soy fan. Sí, ya. Del levantamiento de pesas. Sorayitas, Jiménez. ¿Se acuerdan? Sí. Sorayitas. Así, wey. ¿Cómo se persiguen? Bueno, sorayitas. No, no. Ahí, imagínense que nos persiguen ambos. Pero sí, hay diferentes... Acá es que México no apoya a los deportistas en lo más mínimo. O sea, son... No. Eso es... Bien culero. Más de claro. Así que pues... Más de que sea fútbol y un deporte popular. La otro yo, porque le echaron caca, no la apoyaban. La verdad... No, no la culpa en lo más mínimo. Perdió, pues ni modo. De ganar. Así es simple. Y ahora para arriba, wey. Pero pues... Ojalá y se quede en ese país que sí reciba el... El apoyo que merece y... En futuras competencias. Yo por eso no practico ningún deporte. Yo vi el tweet de la chava que ganó diciéndole Que güero que perdiste. Me ha sido tradicionero. Ya está. No, no lo dijo, pero lo insinuó. Sí. Lo insinuó. No, no, no. Lo insinuó. Porque dice... Es muy agradecida por haber ganado. Y es un honor hacer mayúsculas. Haber representado a México. Puso al final. Ya por eso que me dieron mil varos, wey. Para rematar. La neta sí se vio muy... Qué perla, qué perla. Así como que la acabó de pisotear. Era el nacimiento de Aguja mortal. Lo que dice aquel pinche. Sí. No, no. Villano, wey. Espina de nopal. Espina de nopal eres tú. ¿Cómo se llamaba el monóculo? ¿Cómo se llamaba el monóculo, wey? Aguja no se llamaba la espada de esta... Aguja dinámica. Aguja, ¿no? Aguja. Así me la imagino. Y tienes el chaparrito, ¿no? Final Fantasy Tactics de Atman. Me gustaban mucho los fencers. Pegaban bien chido. ¿El chaparrito? El único. Lo más cercano al punto del esgrima que conozco. Lo más cercano. Y Laila Samurai Shodown, Laila Shodown. Ah, sí. Que hacía un triángulo. Sí. ¿Qué sigue? Nos saltamos película 3 de Lupin. ¿Qué sigue? ¿Las caricaturas que vimos? Lupin. Sí, perdón. Lupin, hace poco se murió el creador de Lupin, ¿eh? ¿Y Lupin? ¿Y Lupin? El ratero. Lupin es un ratero ese. De barbilla. Que tiene otro amigo que es Weemon. Y el otro no me acuerdo que es una de una espada ese. Sus aventuras están chidas. La verdad, recomiendo. En Crunchyroll tiene, creo que varias temporadas. Y en Netflix está el Castillo Tal Nuestro. Sinceramente, sus aventuras están muy chidas. Tiene un chingo de películas, un chingo de series. Yo la recomiendo arduamente. ¿Cómo se llama? Lupin. 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 Lupin, pero es Lupin 3. Eh... Va a tener una animación en 3D. Se ve muy bien la animación. Muy chingona. Muy chingona. Fíjate que nunca me gusta cuando convierten algo 2D en 3D. Ah, ya sé quién es. Pero esta vez lo hicieron muy bien. Es Monkey Punch. Ya, ya sé quién es. Muy vieja. El Ninja comparaba esa producción con la de Dragon Quest. Ajá. Que es animación 3D. Y la verdad se ven muy, muy, muy chidas. Está chida. Ojalá ya la pasen aquí. No sé, en el Cinemex o algo. Pero... Igual la funcionita ya. O si no, la baila. Pues como en el Cinecalidad o algo. Anime fe leve. 1080p. Ah, luego la trae con un chihuahua. Sí, ojalá. Mira de todo. Está chida. Yo lo que comentaba que parecía como si... O sea, me dio al aire de Pixar. Tanto los rostros como la animación. A mí se me hizo más de Dreamworks, fíjate. Dreamworks, sí. Porque son personajes así muy flacos y cabezones. Y cabezones. Nada más le faltó poner los narizones así. Y con una sonrisa así. Dreamworks Face, ¿no? Un chememe de Dreamworks Chandraña. No, pero... Lo espero, sinceramente lo espero. Está muy chida. Va a estar chida. Eh, hace poco salió este... Creo que una... ¿Lo que es? ¿Cómo se llama? ¿Una temporada? En Crunchyroll. Creo que es del 2016 o algo así. Está muy bueno. Está muy bueno. Y también estaba la de... Fuyico o no sé qué cosa. Que también es de Grupar. Que se centraba en las entidades de Fuyico. Pero está muy buena. Y la animación está de 10. Series Pepito.net. Hay muchas persecuciones. Intrigas así. Tipo de Conan el Detectivo. Y cosas así. Si les gusta el asunto policiaco. Y el atrápame si puedes. Y todo ese rollo. Sí, sí, sí. Está muy chido. Y el matute que nunca lo atrapa. Ah, el matute que nunca lo atrapa. Pero luego lo ayuda. Y los ayuda mutuamente. Y hay muchos hantais de ellos dos. O sea, pero... Sí. Es como que muy bromance. ¿Eh? Es muy bromance. Sí, ajá. Cogen. Vean la película de Cagliostro que está en Netflix. Está muy chido. Está muy buena. ¿La de qué? El castillo de Cagliostro. ¿Eso no es lo que les salen a las mujeres cuando están dando pecho? Suena eso, pero no. Es caloso. Sí, no. Sí, no. Pero sí. Es lo que les salen a las mujeres de pecho. Ah, pero... Estúpido perro. Me hiciste ver mal. Vamos a hablar de los caballeros de Colzodiaco de Netflix. No, no, no. Va. Coraje, el perro cobarde. Ahí va la ficha técnica. Espérate, déjame. Prendo. Ah, no. No, se llama Coraje, el perro cobarde. Se llama Agallas. 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 El perro cobarde. Bueno, a veces estoy... Agallas. Aquí hay unas caricaturas que vimos ya. Ahora invasor sim, ya. Lo checo, ya está. Coraje, el perro cobarde. Lo checo. No existe ni madres. Agallas. Y aquí está mi tarea, chula madre. Así como que... Mi iPad, así. Palomita. O en este... Leer la lámina. No, maestro. No, ahora dígame qué entendió. No, pero... Con sus propias preguntas. En español, en gallego, me pusieron Agallas el perro. ¿Por qué Agallas? Ese también que estaba Coraje. Hasta era un puto cognado la palabra, güey. ¿Cómo se llama en inglés? Coraje. ¿Seguro? Sí. Coraje. Coraje. ¿Se pronuncia bien? Coraje. 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 Tuvo 52 episodios. Tuvo un piloto que salió en Cartoon Cartoon. Que era... Bastante loco. Estaba muy creepy ese... Yo la vi la primera vez y neta me espanto. Estuvo nominado al Oscar como mejor corto... Ah, sí. Este... Cortometraje. No era corto animado. Coraje. No ganó. No ganó. Fue en el 96 su nominación. Tuvo 52 episodios o 102 segmentos. Estaba muy creepy esa serie. Hubo un episodio que lo banearon de Estados Unidos. Porque trataba sobre, trata de blancas y lesbianismo. Y prostitución y cosas así. Daba a entender pero... La gente de los niños y todo eso. Lesbianas en la televisión. Sí, lesbianas. Que alguien le hable. Ahora, ahora, ahora. ¿Quién viene? Estoy a Universe. La viste. Viste Coraje. Un poco capítulos pero no soy fan. Tu nunca viste una pinche caricatura. Es que si me incomodaba los dibujos. ¿Te incomodaba? ¿Se da miedo? Los malos. A mi me gustaba porque siempre decían... Lo que hago por amor. Me mamaba la voz de Coraje. Por favor. Tenía buena música, buenos fondos. Estaba muy chido. Lo que más recuerdo de Coraje. Tampoco fui tan fan de la serie. Pero se me llegué a ver un poco. Este... Los villanos. No sé si... La variación de animación con los villanos. A veces eran en 2D. A veces eran en 3D. Y como... O animación de recortes. Era una animación demasiado rara. Demasiado... Bizarra. O no sé. Como creepy. Como creepy. O hacia lo impactante. A pesar de que era una caricatura. Siempre de forma para niños. Este... Sí. El público era niño. Estaba en Cartoon Network era para niños. Estaba en Cartoon Network era para niños. Estaba en Cartoon Network era para niños. Pero pasaba en la noche. No. Lo pasaba en la noche. Lo pasaba en la noche. Era un horario que le dieron la gana, güey. Tanto más. Y este... Y... Y si era... Bastante peculiar el... Prender a... O sea, poner... Entrar al stage o el lugar... Era como un inframundo. No sé si se acuerdan que estaba la casa en medio de la nada. Era el puto infierno, ¿no? Era el puto infierno, güey. Estaba en la casa ahí en medio de la nada. Y de repente, de la nada, llegaba un puto madre de 3D. Y de... Te voy a robar el alma, coraje. O sea, dices... ¿Qué pido, güey? O sea, ¿me entiendes? O a veces el mismo... No sé, como que la incoherencia de los pinches personajes de los villanos. Era lo que te llamaba la atención. Porque la caricatura en sí, no le gané tanto amor. Pero estúpido. No le gané tanto amor a la caricatura. Pero si algo miraba, eran los villanos y la animación en la que se han hecho los villanos. Y las locaciones. El lugar así, tan cual, así... Demasiado pinche creepy raro, güey. Eso me siente... Hasta incómodo. ¿De qué trataba coraje? Pues era... Cómo cuidaba a sus... Ajá, o sea. Eran bichos que llegaban al lugar. Porque parecía un área 51 ese lugar. Estaba así en medio de la nada, güey. Era como esas películas así de granjas, este... Medio de la nada y... O había un asesino o algo. Eran dos viejitos hippies que vivían aislados en la sociedad. Ajá, vivían de lo que les daba la pensión del infonavit. Y ya, era él defendiendo más bien a Muriel. Creo que igual eso podría ser una especie de analogía. Que así ven los perros cualquier tipo de peligro que... O sea, cualquier cosa que ellos sientan que... Capaz sí, sí. Que peligras usamos, ¿no? Capaz tiene una exageración de coraje. Es como... Es como una aspiradora ahí. Visto de la perspectiva de un perro. Nunca lo había visto así, pero... Un día fui a un McDonald's y hay un episodio que está muy creepy. Que es donde, este... Ponen en duda la... Porque se supone que justo era un granjero, pero no crecía nada ahí. Entonces llega una cabeza que le dice que tiene que sembrar algo. Que se vayan. Con una cabeza blanca. Con una cabeza blanca. La cabeza blanca. Lo bajaron en un McDonald's y sembraron en las Américas. Todos los niños se pusieron a llorar. Pero... O sea, de repente lloró uno, luego lloró otro, pero no... Y el niño señaló a la pantalla y estaba la cara esa. Como que nadie peleó a la tele hasta que los niños vieron. Y ahí llegó el de... El de... El del McDonald's y le cambió otra cosa. ¿No le escuchan niños? ¿Qué pasó? La... La cabeza... La cabeza era un humano. Era una persona. Era una persona. Entonces era el live action mezclado con animación. Y el live action era una persona pintada de blanco, así, que... Hablándole... Mientras volaba su cabeza. ¿Cómo eres blanquero? Entonces... Obviamente te sacaba de pedo. Es lo que le digo. Ya como persona grande viéndolo, dices la animación. Ahí está la pinche cabeza. Sí, güey. La... La animación... Estaba bien. De los villanos. Me gustaba la... La variación de técnicas que podían usar. Es de las atletas. No, hombre. No, todo. Hala, verde. Es así, güey. Entonces, ¿a ti por qué te gustaba, Roy? A mí me gustaba... Este... Uno, por las putillas que le metían al pobre Coraje, güey. Me daba risa, güey. Y el... Es que... Era un perro y no tenía así como que... Nada a su favor. Y aún así lograba salvar a su familia. Pero yo siento que sí. Que sí es eso. De que... Las historias se basan en la perspectiva del perro. Como él ve como algo muy exagerado. Cualquier insignificancia. Y cree que corren en peligro sus amos. Es una buena tesis para... Y también... La psicología del perro, güey. ¡Ándale! Ajá. Hubo una episodio muy triste que trata... Porque al principio te dice que Muriel se lo encuentra así... De bebito, con pañal y todo. Pero explican el por qué Coraje estaba ahí en la calle. Este... Fueron... Sus papás... Los raptó un veter... Un científico loco y los mandó a la luna. Y ahí los dejó... Ahí los dejaron afuera. Y él ve cómo van sus papás y dice... ¡No! Creo que sí. Y caen a la luna. Y todavía son sus papás en la luna. Está... Está muy triste el episodio. Y creo que sí se venga del papá y los manda al científico a la luna. Y ahí están sus papás y le meten una putiza algo a todo. No me acuerdo de ese episodio. Vagamente me lo recuerdo, pero no. Está un chido... Una... Una ballena de arena que no estaba perro. Perro, el primer episodio que fue el piloto fue el que más me impactó. Sí, me sacó... Era de unos patos, ¿no? Un pollo que... Un pato que... O un pato que... O un pato que... Que si te comían los huevitos te... Te ponía... Te volía pato. O pollo. No sé. Pero sí está chido. Y ahora la verdad... Es impresionada la vista y pueden verla. Pero no la vean con niños porque sí está medio hardcore. Y los niños de ahorita están muy mamones. Porque juegan Free Fire. Así que... No puedo Free Fire. ¿Por qué, güey? ¿No tienes al cartel? Sí. ¿Al cartel? Vienes al cartel bien instalado en Free Fire. Chico, un puyedorro. Sale, siguiente tema. ¿Qué opinas de la morra que empujó al padrecito? ¿Está bien? Hay que canalizarla. Una cerveza para ella. Bueno, hizo algo malo el padre para empezar. A mí me dio mucha risa y una risa incómoda. O sea, una risa burlona porque te saca de pedo que está... Y de repente llega una gordita corriendo y moco. ¡Uy! Y lo tanclea. Se ve muy feliz. Ajá. Ajá. Y luego sigue. Y la reacción de la gente... ¡Ahhh! Se empujó al padrecito. Sí, güey. Estaba allí en el estadio. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nadie se paró al... Todos los... Los curas que se ven atrás. Así nada más. Así como... Así como... Así como... ¡No me impláceme! Sí, pero nadie se paró a ver. ¿Qué pedo? Porque se ve que la chava todavía se bajó a seguirlo rematando, güey. Le había caído un poquito. Se supone... Que fue porque le dijo algo de que las gordas no van al cielo. Algo así. Algo así. Algo así de... ¡Ay, yo soy gorda! ¡Yo sí voy a ir al cielo! Igual lo empujó. Es lo que dicen. No sé. Pues ya no. ¿Por qué lo empujó? Sí. Estaba mal empujada a la gente. Por eso. Así se escuchó. Así como una taqueda. Así. También me acordé de este del vato. ¿Cómo se llamaba? El... La luz del... No, no, no. También escuché que según el comunicado oficial de la iglesia fue de que la chava esta estaba enfermita mentalmente. Como... Como... No sé si real o no. Si fue real. Qué bien. Si no. Es como minimizando el acto de... Político. Dice que ella quería... Quería hablar de cerca con el sacerdote. Pero que se espantó... Se espantó de ver a los guardias y dijo... ¡Ah! Pues... Mocos. Capaz que sí. Si estaba loquita, capaz que sí. No. Se ve totalmente una tacleada. Ahí sí. No se la compraría, güey. Pero la cara feliz... ¡Ay, ay, ay! No, no es cierto, güey. Bueno, una vez se encobó a la... ¡Ay! 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 Ya no sale. Ya no sale, güey. Pero en el Alcatel... Le encontraron... Free Fire. Ya lo van a hacer. Es cierto. Le encontraron en un video... Supuestamente... ¡Uno, güey! ¡Miles, güey! Lo triste aquí es que no han pasado los links. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una parte fuera, güey. ¿Qué tal? ¿Tenían su celular? No sé, pero... El caso es que... Era puro transgp, güey. Un chargato el mamado. Todo mamado. El caso es que le encontraron pornografía infantil. O él... Según violando unas jovencillas. Y... Este... Y pues ya. Ya no va a salir. Así que pues... Ese dinero... Ojalá y no lo pasen, güey. Buena suerte. Es el caudillo de Cristo. El caudillo de Cristo. Cuando recién lo acusaron... Todas las mujeres... Las... No sé cómo se le llaman. La de la perpetua, no. Las feligreses. No, las... Las fans. Las fanáticas, güey. Esas tapadas en la cabeza y así. Ay, qué hueva. Como la... ¿Cómo se llama la vieja esa de cara? ¿En algún sentido? Ah... Charita. Ah, este... Victoria, no. La que salía también en... ¿Qué nos pasa, no? Ajá. La de... Pachita. Ah, no me acuerdo. Bueno, así, güey. Con nervosos. Súper espantada. Llorando. Que era mentira. Que él era... La representación de Jesucristo. No, no, güey. El vato casi era... Es este... Se lleva así de pido con Jesús. El vato es acá de los chidos. O sea, tiene... Le habla... Ay, Chucho. Mándame lluvia acá. Y el vato... O sea, línea directa con Dios y la mamada. Es de que mierda. Y que eran puras blasfemias. Que le tenían envidia. Que no se goza. Pero este ya se lo abrocharon, güey. Porque en la letra hay videos increíbles. Es de envidia. Es de envidia. Envidia digital. Sí, güey. No mames. Está bien adentro. Es que bueno que lo... Sí. Se lo metieron a la cárcel por cochino y por jugar Free Fire. No, por eso. No, por eso. Aunque no hablamos de él. Era de Free Fire. La morra que empujó al padre. Era la morra que empujó al padre. Ah, no. Yo sí, pero yo lo dije como paréntesis. Dije como paréntesis. Paréntesis. Fin del paréntesis. Fin del paréntesis. ¿A quién sabe qué vergas pasó? Con el chavo que empujó al justo padre. Fin del paréntesis. A ver, a ver. A mí me dio risa. Ok. Y ya. Termina tu nota. No puedo decir más. A ver. Que las gordas no van al cielo y por eso le empujó. Y ya. A ver. Mira, cuando lo vi, se hizo tan irreal. Ni me dio risa. A mí sí. La verdad caí bien cagado. Yo nada más pensé, yo nada más pensé que le abran a la chava y los peligreses. Ajá. Al linchar. Pero al aparecer los peligreses se quedaron. No, no podrían pegarle ni nada porque pues... Jesús dijo pon la otra mejilla. Ajá, sí. La cámara. Puede que nada más le hablen feo y ya. Chuchito dijo que si te pegan pongas la otra mejilla. O sea, te vuelves a... O sea... En tu casa tendría que volver a subir para que lo pueda. Es que todo, todo está... Así como... Cuando cae así como que... Me paro. No, me paro. Y se ve así como un... ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Alguien quiere pensar en los niños! Se quedaron así como que en shock, así como que... ¿Qué hacemos? ¿Lo recogemos o ya lo chupó el diablo? Está muy cagado ya. A mí me quedó en comodidad. Después era en la chava. Es más por su risa. Esto que más me dio cosa. ¿Creen que así está dañadita? Es que está bien cagado. Me cayó bien chido. Pues es que está feliz de haber logrado su cometido. A ver. En el video cuando se cae juanga, ¿te reíste? No. ¿No? Sí, es feo por el vato. Tan, 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 tan. Se saquieron un hueso, se va a traer. Bueno, cuando Pedrito Sola se tragó una mosca panteanera, ¿te reíste? No, dije que exagerada. ¡Ay, no más! ¡No! Sí, me dio risa. ¿Cómo? ¿Mayonesa McCormick? Eso sí, me dio risa. Ahí está. O sea, ¿te causa gracia que el pobre viejito ya una persona de edad se equivoque porque por su edad no pueda coordinar palabras? ¡Qué mal! ¿Te da risa eso, Manuel? Sí, pero ahí no salió lastimado a nadie más que su mujer. Emanuel, ¿te da risa eso de que un viejito ya de edad se equivoca en sus palabras? Pues sí. ¿Te daría risa que de repente Pedrito Sola vaya a aparecer a Televisa porque se equivocó y no llegó a TV Azteca? ¿Te daría risa eso? Sí. O sea, ¿te da risa a las personas de edad que sufren en el Alzheimer? No, porque no tiene Alzheimer. Pero es un viejito. Porque está idiota. Pero es un viejito. No, no, Emanuel. Muy mal, Emanuel. Es un gran youtuber. Sí, sí. Saludos a Pedrito Sola. Ahí te ha quedado. El hashtag Pedrito Sola. Te queremos mucho Pedrito Sola. Es una onda. Me gustan mucho tus videos. No, sus reviews de películas. Sus reviews de películas tan chidos. Y ojalá y vean Evangelion. Y que nos la... Sí, güey. Ya lo voy a decir al final junto con Pati. Por favor, mándame un saludo a Pedrito Sola. Me siento muy solo. Cuando los usuarios van a jugar en Resident Evil 7. En VR. Qué chingón es eso. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Muy perro. Oye, ¿tendrá su Sugar Baby Pedrito Sola? Dice que tiene pareja. Ya lo hemos mostrado en su... No, no, no. Pero sí habla de él. ¿Sí? ¿Es joven, viejito? No sé. No, nunca he hecho suena. Pero dice que vive con su pareja. Pues ojalá y sea feliz Pedrito Sola. Te queremos mucho. A mí que es un Sugar Baby. Puede ser, ¿quién sabe? Chance. No sé. Pues tiene varo, güey. O sea, le va a llegar. Sí, sí. Güey, el vato de mayonesa. El vato ese que mató al cura. Que andaba con el cura. Él le pagaba viajes. Ah, sí, sí. O sea, ese sirve a Sugar Daddy. Sí. Ese vato sí le sacaba provecho al cura, güey. Le pagaba viajes al extranjero y a... Pues se persigna antes de amamarlo, güey. O sea, el vato tenía que pagar. Sí, y... Hijo de fuentes fidedignas. Le contaron que cuando esta persona, o sea, mi amigo, era niño. El, el padre se le insinuó. Él también quería probar. Él tenía como que diez años, tal vez. Oh, la verdad. Y sí. O sea, ese pedo de la pedofilia, sí, sí. O sea, se los no va comiendo desde hace muchos años. Porque el vato tenía treinta años, güey, ¿no? O sea, pero el morro, el morro sí, como que da su consentimiento o cómo? O sea, ¿tú crees que los morros como de diez años ya pueden decir, sí, güey, deja que me dé? Esa persona me dijo que sí, que él buscaba hacerlo con el padre y el padre también quería hacerlo con él. 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 Ah, bueno. Pero obviamente... Pero ahorita ya está grande, ¿no? Ahorita ya está grande. No está bien eso, obviamente. No, 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 no. ¿A usted le molestaría que hubiera un padre gay? O sea, que... No, sí. Que tuviera su pareja. Que... Que diera bien chido a su misa. Porque siempre dice... Es que el padre le da bien chido a la misa. Y yo me imagino al bato tocando... Misa chicha. Me lo imagino un padre gay. ¿Quieren misa? Sí, posto, misa chicha. Y se salen todos todos. No. Pero, este... ¿A usted les molestaría? Bueno, yo me voy a la iglesia, la verdad. O sea, me vale tres cuartos. Pero... ¿Les molestaría a ustedes que hubiera un padre gay? Es que sería chido. ¿Por qué? Yo soy... Porque sería ilusivo con la religión. Con la religión. Pero se supone que él puede tener pareja de nada, ¿no? Se supone que no. Ellas hicieron un bato... Pero para qué. De castidad. De castidad celibato. Que la verdad. Que feo, wey. Yo no puedo estar ni dos días sin jalarme. O sea, se supone que un padre... Eh... Pues se supone que cuando te van a confesar... Confesan sus pecados. Uh-huh. Pero, ¿cómo te va a entender alguien que te dé consejo? Por ejemplo, tu problema matrimonial. ¿Cómo te va a dar alguien consejo? Bueno, porque se supone que... Se supone que en la Biblia hay consejos para eso. Entonces, el vato sabe de esos consejos para eso. Se supone. Es como muy hipócrita el que te aconseje sin saber exactamente de algo. Si nunca se me han mentido. Yo me imagino el cura así. Fíjese, amigo. Padre, es que... Me besé con otro hombre. Sí, cuéntame más. Y es que nos tocamos. Y el cura así bien tenso. Capaz que sí, eh. Capaz que sí, eh. Bien tenso, así. Dame más detalles, hijo. Había visto algo así de un vato que iba y contaba sus historias así. Nada para poner cachando al padre y no se iba. O sea, pero... No era con intención de cogerse al padre, sino nada para dejarlo cachando porque sabía que no se la podía jalar o que no tenía con quién desquitarse. Chacún. Pero bueno... Es que hay corrientes que sí son, este... Yo me acuerdo... Tenía unos conocidos... ¿Gays? Que eran de... Sí, sí. Era una pareja de señores gay y bien religiosos y todo, iban a la iglesia y se presentaban como matrimonios. Pero, ¿qué eran? De hecho... Era aprobado por el... De hecho... Era una corriente New Age. De los... En los... En el mormonismo hay una... Como... Mormones Side Quest. Que son homosexuales, pero quieren creer en la religión de mormones. Ajá. Hiciendo su propio... Todo como se hace la iglesia mormona normal, pero con homosexuales. Ajá. Con arcoíris y brillantinas y... Pues... No era nada de malo que haya homosexuales. Nooo... Profesando alguna fe. Lo que está mal es abusar de menores de edad. De personas que no tienen conciencia sobre ellos mismos. Sí, también. O sobre lo que quieren en sus requerimientos sexuales. Porque todavía no están identificados en algo. ¿A ti te molesta? Eso estaba en Nueva York. Oíba esto. Eso sí me molesta. En serio se escuchó. Esto sí me caga. Y me caga de sobremanera. Que abuses... Mental... Este... No mental. Que... 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 Que en ese aspecto... La flashback. No sean tan hijos de puta. Como para poder agarrar. Y... Manipular a un niño. Y abusar de él. Eso sí. Para mí es pena de muerte. No hay consentimiento más que eso. O castrarlos químicamente. O hacerlos algo así. Aislarlos porque no son personas. Son... Cagadas. No has visto la serie... La película de... Tengo hijos. Perdón. No. Es que... Obviamente... Ah, no. Si. Me salió en... La película de... Las películas... La película donde sale Mar Puffalo. Que son periodistas que sacan... The Alphalfruit. ¿Sí? No, no. La verdad... Oh, no. No, no. Que son periodistas que sacan... Algunos de los abusos de los sacerdotes. Así es. Y basado en historia real. Pero hay varios sacerdotes que decían... Ah, sí, me comía el niño. Y así como que lo daban en realidad como que muy natural, muy... Entonces nada más lo pasaban a nuestra iglesia. Ajá. ¿Vieron? Oh. Los transferían. En South Park habían hecho una pareja de eso, de que cuando... Que todos los curas eran gays. Ajá, todos los curas eran gays y eran niños. Entonces cuando pasó un 9-4 y iban a la casa y se ponían a limpiar. Los curas ya sabían qué pedo, cómo limpiar pruebas y todo eso. Y le decían al chamaco no sé qué cosas. Y le decía al cura, pero ¿por qué abusamos de niños? Y dice un católico, un católico extraterrestre, es que las mujeres en el planeta tienen dientes en su vagina. Sí, no le puedo meter el pinto a eso. Pero si no, vamos a ser de niños, está mal. Ni jugar Free Fire. Tú ya no eres niño, mire. ¡Ábrete! Y acá vamos a ver conmigo de la serie de HBO, de la de Michael Jackson. Ah, está cabrón, sí, sí. No la he visto, pero... No, 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 no la he visto. Mira, yo soy fan de Michael Jackson. Sí. Yo soy fan de Michael Jackson. ¿Tú? Yo, me gusta la de... Yo soy fan de Michael Jackson. Estos chavos que lo acusan ahorita, ya lo habían acusado. Ajá, pero... Pero, o sea, primero los llamaron a... Cuando salió todo ese desmadre, los llamaron a testificar y los vatos dijeron, no, el vato nunca nos hizo nada, no pasó nada. ¿En ese tiempo? Después... Ajá, después... No, pues, ¿saben qué? Ya me acordé que sí. Los mandaron a la goma, nadie les creyó. Después los vatos empezaron a querer vender su historia a varios medios. Antes de HBO lo ofrecieron a varios medios y nadie se los quería comprar porque todo su testimonio se basaba en... Sí, güey, créeme. Eso era todo su testimonio. Sí, yo... Créeme porque sí es cierto. ¿Y tú qué eres fan de Michael Jackson? ¿Le quejas a los niños o no? Es que, mira... Yo siento que sí, Michael Jackson abusó de varios morros. Mira, 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 mira. Sí, yo sí creo eso. Mira, mira, mira. Es que... Por más fan que sea del vato. No, no tanto eso, güey. Es que el vato tenía pedos bien culeros. ¿Pero tú qué crees? ¿Sí abusó de niños? Yo creo que sí abusó de niños con el consentimiento de los padres. Es mentira que los niños llegaron solos a la casa. Me invitaba a toda la familia, los dejaba dormir con ellos y se llevaba el cuarto solito. Tú... Es que como dice... Usaba sentido común. ¿Dejarías que el Ayuwoki se fuera a dormir con tu hijo a un cuarto aparte del tuyo? Es que como dice... ¡Claro que no! Es que como dice... A menos que le dé un chingo de vato. Entonces... O sea, yo no lo haría porque no tengo hijos. Es un saco de dinero que te deja tu costal en millones de dólares y te dice... ¡Jiji! ¡Me lo voy a llevar! ¡Jiji! ¡Ayuwoki! Y tú dices... Bueno, es que eres un hijo de puta que estás vendiendo a tu hijo. Se te ha prostituyado el Pablo. ¡Ay, mi boca! Le preguntaron a Malcoli Coffee. ¿Dormiste en el mismo cuarto que me ha conyacan? Y él dijo... Sí. Pero su puto cuarto era como de cinco pisos. O sea, también... Es que mira, el vato tenía unos pedos bien, 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 bien gachos, güey. O sea, hay una... No es justificación, aviso. De haber sabido... Está bien bonita Michael Jackson. Y de haber sabido que violó a... Es que lo investigaron. ¿Tú querías? Lo investigaron a... ¿Tú querías fan, fan? ¿Qué hubieras hecho? No dijo tu puta madre, vamos a hacer tu música. O... Es que el talento... Es un gran artista, pero es un pinche pedófilo. Es que su talento es innegable, güey. No, no, no. No hablo de talento. Hablando de que si sabes que es pedófilo... Mira, yo... Yo ya lo sabía desde hace un chingo de tiempo. No es porque a mí me había violado o algo así. ¿No? No. Pero, este... La verdad... O sea, cuando alguien hace algo bien, no me importa si es culero o no. O sea, yo disfruto del producto que hace, ¿no? Su vida aparta. O sea, es como Bill Cosby. Que también violó a mucha gente. No, es que violó a mucha gente. Pero ayudó también a un chingo. Creo que tenía... Daba becas para universitarios negros o algo así. Una vez que tenías que ir y mamarle el pito y ya te daba la beca. Pero, este... Cuando fue lo de Luther King, que dio su discurso, todo ese sistema de audio lo donó a ese vato. En ese entonces, según el mantenido. Mira, nada más ve la peli... Hay una canción de él que se llama Childhood. O sea, ves ese video y escuchas esa canción y la letra de esa canción. Y tú te das cuenta que el vato tenía unos pedos, pero cañones, güey. El vato no tuvo infancia. Literalmente no tuvo infancia. Le compuso una canción a una rata, que fue su amiga, la de Ben. Literalmente le canta a una rata. Y esa de Childhood, el vato literalmente canta. Dice, ¿han visto mi niñez? Quisiera yo mi niñez de vuelta. Y en la canción, él está rodeado de niños y todos los niños se los llevan en barco. Y él se queda solo. O sea, está bien, 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 bien... Pues sí, sufrió mucho. La neta, el vato... No hay explicación, repito. Como que el güey tenía síndrome de Peter Pan. ¿Eso es justifica? No lo justifico. No lo justifico, pero su comportamiento era demasiado infractivo. Fíjate que lo encuentre culpable y lo ponen a pena de muerte. Yo insisto, lo que haga él como persona no me importa a comparación de su música. O sea, tocó, manosea, un disco culero. Uno de los récords guineas que tiene él, es que es el famoso que más dinero ha dado caridades. ¿Y a por eso poner cosas malo? No. Es que nunca se le comprobó que hiciera nada malo. Pero si el río suena... Es que nunca se le comprobó que hiciera nada malo. O sea, digamos, lo investigó la PGR. No mames. Pero lo investigó el FBI. O sea, fue una de las personas... No lo comprobaron porque él llegó a un acuerdo extra, extra corte. Cuando hay un acuerdo extra, es como que total... Obviamente, si tú eres culpable, güey, y quieres evitar eso, les das dinero. No, es que son ignorantes. Yo quería ya callar. Jiji. No, güey, no. Es que eres un cabrón que eres culpable. Eres mamado, güey. Eres culpable y por eso estás llegando a un acuerdo extra. Si tú eres inocente, no le vas a regalar 100 millones de dólares a un niño. Sí, pues... El que nada debe, nada teme. 10, 20 millones, 15 millones, lo que les hayan dado, güey. Eso lo sacaba el día de ese bato, güey. Sí, güey. Se lo sacaba de una presentación. No mames, güey. Tú, I don't touch a ni chai, güey. Ahora sí que... Ahora sí que paréntesis. No sé si ya vieron el documental de HBO. No, no eso. No tengo HBO. Tuve la fortuna de ir al comedor de colaboradores, prender el televisor, poner el HBO, porque si no ponen la puta rosa de Guadalupe en el trabajo. Puse rápido y dije, huevo, les voy a ganar a estas perras, ¿no? Entonces, pongo la... Pongo HBO. ¿Cómo que estamos en las perras, por favor? A ver, a ver. Edítale ahí, güey. Ya saben quiénes son las perras. Me tengo que ir a lo pegas. Ya saben quién es la perra. Oscar. Oscar. No, entonces, pongo HBO, le subo, dije, está bueno, es el documental de Michael Jackson. Ya me estoy sirviendo la comida que de repente, a todo volumen, ah, sí, me trato de lamer el plano, y yo, ah, sí, especifican todo, todo, así. Teníamos un juego que se llamaba Chorizo, y él me lo metía, y eso era todo, escóndeme esto. No era un buen juego. Muy, muy específico, si lo van a ver a discreción, por favor, no lo vean con familia o algo, me dio mucha pena, Gena, porque yo sé que puse Gena, y la gente así, viéndose, entonces, está bien bueno todo lo que le hacía a los barros, güey, perros. ¿Ah? Ahorita es su ruta de Guadalupe, perra, ¿no? Entonces, mira, yo soy de la idea de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La persona también es inocente, güey. Y es que también estos vatos, bueno, ponle tú que sí sea cierto, pero ellos la cagaron. Sí, sí. Ellos la cagaron. La forma, la forma, no, 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 yo hablando ahorita de adultos, la forma en la que quisieron manetar esto, la neta la cagaron. Los vatos, era obvio que iban a través del dinero, porque de hecho piden ahorita que se les dé dinero de indemnización. O sea, ya está muerto el güey, ya no se puede defender. Y los vatos antes ya habían declarado que él no había hecho nada. Y es que, de hecho, ese es delito. No, como adultos ya lo habían declarado, sí. Ahora imagínate. Cuando salieron las primeras acusaciones, que empezaron a llamar a todos los vatos. Sí, fue un pedote todo eso, güey. Que todos los vatos ya de adultos dijeron, no, sabe qué. Incluso Macaulico te dijo, ¿sabes qué? Pues a mí tampoco. Es como si de repente Macaulico me digan, ¿sabes qué? Siempre sí me manoseó. Ok. Y es que eso es delito. Si tú hiciste una declaración jurada en la corte y de repente. Pensar en decir que no, que eso es delito. Ok. Y ahorita, la neta, la regó HBO por permitir que esos vatos. Y toda la fuente es, créeme, güey. Sí, pero va de nuevo. Yo no le daría millones de dólares a una persona, sí o sí, no sé. Y también no sabes qué tipo de poderes ocultos hay detrás de toda esa maquinaria de dinero. Ah, claro. Ah, sí. Puede que haya mucho tipo de coerción para que ella te dice que no te hizo nada, vamos a romper todo. Sí, ya sabemos dónde vive. Cállate, que ahí están tus pinche 20 millones de dólares. Haz una vida nueva, cabrón. Ya el culo, ya. Espérate el culo y toma. Si hay otro niño que le podemos quitar el culo y ponerte la tipa que tengas un culo nuevo. ¿Cuántos culos quieres? Así, entonces. Totalmente vírgenes. Sí. Un juego de chorizo. Salir desabordante, ¿callerías? Una guadalana. ¿A mí? Y es afectado. Sí, voy a demandar, güey. Ya se lo cogió MacCoin. A mí no me cogió nadie, güey. En eso terminó, güey. Todavía no. Se lo cogió el ayuwoki. ¿Por qué ayuwoki? No, 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 no. Oye, Ninja, qué bueno que no hablan de estos mamás en ningún programa. Saludos a Ninja. Ah, ¿qué sigue? ¿Tu there's a cup? ¿Qué dice ahí? Ah, cup. John Connor regresa. John Connor regresa. Gordo. A ver, habla tú de eso. Ok, pero no, película. Todo el presupuesto de Terminator se va a ir del CGI para hacer delgado a John Connor. Ok, el actor que interpretó a John Connor en Terminator 2, recordemos que la nueva película Terminator va a ser secuela de la 2, las demás nunca pasaron, no ocurrió, todos fueron errores del pasado, nada sucedió, a la chingada. Todo fue un sueño. Todo fue un sueño, fin. Entonces, John Connor, el actor, niño, que anda en su motocicleta, el flequito y todo eso, regresa a las andadas. Edward Furlong. Edward Furlong regresa ahora para la nueva película de Terminator. Lo curioso es que es el mismo actor, lo más curioso es que se ve muy mal, físicamente. Se ve como que ya está derrotado por la vida y aún así lo consideraron para el cast. Qué bueno, o sea, a mí me gusta que hayan mantenido a los actores originales, lo que sí va a estar difícil es cómo van a recuperar a esta persona, o sea, ya está muy mal, o sea, la verdad, si tienen una imagen, ya, este, ya se ve que ya no, estos están los memes, ¿tú qué sabes? Es que es mi chavago pendejo de... Parece Doña Marga, ¿eh? O sea, parece otra bestia, güey. Bueno, él nos va a salvar, güey, del futuro. O sea, todo el presupuesto se va a ir en hacer delgado, Esteban. Lo que yo le decía a O'Neal previamente es que, este, si se puede hacer una buena lipoescultura, este, si parte de su salario, o sea, digamos, vas a cobrar cinco millones, pues te voy quitando por adelantado medio millón, cabrón, por hacerte un... Puede que no esté mamado, nada más que esté más flaco, más estético. No, pero le haces una lipoescultura y de ahí lo pones con un entrenador. Ve, vea, vea, este, ¿quién te sabe haciendo? A Chris Pat, pues, no manches. Lo que respeto mucho es que, pues, metieron al caso original, o sea, qué bonito, ¿no? Para todos los que queremos que regresara a Terminator en grande. Pero, pues, esto es una... Esto va a estar difícil, o sea. Tiene difícil. Yo creo que ahí tiene un reto, güey, la verdad. Es que el güey le pasó lo que todos los morros... Pero, ahorita que lo anunciaron, ¿ya salió él? No. No, no lo hemos visto. O sea, está como el liconcito, a ver cómo va. A ver cómo está ahorita. Chance, ah, Chance, ya esa foto ya es vieja. Yo lo que espero es que sean las últimas escenas sin grabarse a las de él, güey. Las últimas escenas sin grabar de toda la película. Y la vayan empatando como el... Se la parece... El hombre reactivo, güey. Se le parece a la tía lesbiana adicta gorda, güey. Se le fue mal, ¿no? Pues, le fue mal, ¿no? O sea, le fue mal al vato. Pueden ver la camisa, la trajeron revés, creo. Estuvo en la cárcel por posesión de drogas. O sea, le fue mal al vato. ¿En serio? Las imágenes que han puesto son del 2010. Al chamaco ese que le hizo de Anakin en Star Wars. Se interno. También estuvo mal plan. Y al otro morro se le estuvo a Half-Man, que luego se volvió así como que líder de una religión o alguna mamada. Yo tenía entendido eso, pero no sé. A ver, dame. A mí la que me sorprendió fue la de Smallville, que se volvió a una secta sexual satánica, güey. Explotadora sexual. La que era... En la nota, ni Superman la va a salvar. Ni Superman trató de estar lo mismo, güey. Ya está más adentro. ¿Qué? ¿No? ¡Somaridad! Y que aparte de ella, según la hija de Salida de Hortadi, también estaba en ese pedo. También estuvieran embarrados varios hijos de políticos mexicanos. ¿Qué pedo, güey? No sé, va a ir a una casa sin... Ah, pero ¿por qué eres esas mamadas? ¿Esectas satánicas sexuales de explotación? ¿Qué estamos tomando? Neta, yo no comprendo. Te imagino, es que siento que una vez que están rodeados, sí, tanto lujo y la atención... Y una vez que acaba eso, ya no saben qué hacer. Yo creo que es eso. Todas, todas las... En la noticia de que regresaba, todas ponen fotos de hace como 15, 20 años. Esa es la de 2011, ¿no? Sí, güey. Se ven decente. Se ven fotos de hace años. Este es el reto que tenemos. Queremos hacer una nueva película de Terminator. Esto es lo que tenemos. Queremos a Casting Original y va a decir... ¿Neta? ¿Nerga? ¿Qué dice ahí? ¿Qué sabe? Chico de Sky, no hay chavo. Ah, no, ignoro esas palabras, pero... En lo que importa es los de atrás. Ah, no mames, es el vato. Ah, la merga, así quedó. No, pues... La playa al revés. ¿Qué te da la playa al revés? No sé, estaba pedo, güey. Acaba de salir de la casa. Es que, güey, sí se puede. Sí, sí, sí se puede. Sí, sí se puede. La crisis. Mira, acuérdate de este... Félix. Hola, Félix. Félix estaba gordillo y mira cómo está ahorita. Está así... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Con Raúl Smith, Will Smith Diez, ¿no? Agarraron un cachito del príncipe del rap Y nada más le quitaron el CGI Y la misma voz en español La porquería Cuphead Fundo, fondo, fondo Fundo, fondo, fondo Una, dos, tres Pero todos No, yo tengo chico, me voy a mirar No, 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 no Es que hay que disfrutarla, hay que disfrutarla Tú eres el mamón, así que dale Tú eres el mamón Dale, fondo Es que no hay nada más de tomar, güey No, güey, yo tengo mucho Yo traes porque tienen poquito A la bestia Lo que hacen por el rating Ojo Está bueno, güey Free Fire es un buen juego Te vamos a hablar de Free Fire Está bueno, eh, ma ¿De qué estamos hablando? Estamos revolviendo a ser gos Y Saint Seiya para este ¿Qué te haces Saint Seiya? Saint Seiya he visto tres capítulos ¿Qué tal? Yo no lo he visto ¿Es la que dice que vas a ser mujer, es short? Ya es, ya es mujer Esa es la serie O sea, ya, entonces lo del... La hicieron tipo Power Rangers Ok Hay dos Dos factores todavía Primero, eh, quieren mezclar un poquito Eh, quitar un poquito la mitología que tiene Saint Seiya Saint Seiya obviamente habla de dioses y armaduras Cosas que no son reales Todos lo sabemos Pero lo quieren mezclar con tecnología Guerras, pistolas Son como Iron Man Son como helicópteros Apache Entonces es una especie Es una especie como que de armadura, diagonal, arma No se termina de definir Porque o eres totalmente tecnológico Es como Iron Man O eres totalmente mitológico Y eres como Saint Seiya No se define por ningún lado Llevo cuatro capítulos Y la verdad, de los seis La verdad está cortísima la temporada Yo creo que no se quisieron arriesgar Sí Y la saga va de nuevo Eh, en vez de crear algo un poquito nuevo O irnos hacia otro, otro, otro punto O las Guerras Santas O algo que nadie haya tocado Quisieron retomar de nuevo la historia del origen de Saint Seiya Vuelven a tocar el origen La realidad es que no me gustó En cuanto a historia Mucha gente se está quejando de eso Si me llama la atención La animación está muy chida ¿Es embujos o Segey? Segey En algunas partes de la animación se ve chido Y no te miento Me gustó ver el... Me gustó... ¿Se está durmiendo? Hay que perseguirte porque esto se nos duerme Bueno, no, hay que seguirme Hay que ver cómo se ve Se nos queda el Snorlax aquí a través de... Va a tapar el vuelo, güey Hay que alargar para ver qué pasa, güey Con la flauta todos bailando alrededor del barrio Hay que hacerle cosas Este... El... Porque estoy todo pegajoso La animación se ve chida por algunas partes Los poderes, por ejemplo Y esos... Se ven chidos Están bien hechos ¿Cómo se llama el del polvo de diamantes? Eh... Yoga se ve chido Yoga se ve chido La neta, el bailando El polvo de diamantes No, no, no Ese es Sean Pero Sean ya es mujer Ya no hay homosexuales Ya era homosexuales Ya era homosexuales Ya era homosexuales Ya era homosexuales Lo restringieron No, no era homosexual Sean Te voy a calentar con mi cosmos, papá Se siente que Sean no era homosexual Que era... O sea, salió con algún vato Pues sí, no es que no tenía novio En la serie original tenía novio Tenía novio Tenía novio Salía con su rosa en la boca Si era homosexual O sea, no era necesario Lo que se ve No se pregunta como dijo Juan Es como Misty, Afrodita y Sean Están en el mismo equipo homosexual No, no es que sea algo malo Porque inclusive hasta su almidura Tenía tetitas rosas Porque era de Afrodita No, no, no Andromeda 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 es mujer Lo que se ve en esa pregunta Y bueno, el punto es que Sean Ahora es mujer Se quisieron ahorrar todo ese objeto De petón De incluir a gente LGBT Dale, le quitaron el bultito ¿Qué hacemos? No pues, lo volvemos mujer Punto, ok Toman un poquito la historia Desde el origen Desde el santuario Hasta los caballeros negros La realidad es que No agarraron la mejor historia de todas O sea No se si recuerdan un poquito en el anime Que era cuando El torneo galáctico Esa madre No es la mejor historia O sea De entrada Si vas a agarrar una historia A ratar una más chida Las casas Empiezas por las doce casas Y eso más Te saltas esta parte Que esta un poquito fea Y aparte que esta fea La haces tu incoherente Por cierto Alguien se Alguien hizo un mapa De las doce casas Y te podías ir por atras Pero acuérdate que decía Puto si te vas por atras Alguien hizo un mapa Y había un caminito por atras Puto si te vas por atras Dejaste hacerlo para el de las pizzas No es de nuevo Uber Eats Y con el levador Uber Eats Para el Uber Eats Yo vendría a pedir un software En Uber Eats El caso El caso es que Saint Seiya No termina de cumplir No? No termina de cumplir Yo si me considero fan del anime No termina de cumplir la realidad Es que no Osea ni como serie propia Ni como una serie Es un speed up no? No es como una Es que no es speed Reboot? Reboot? Pero tampoco es un reboot Si? Seria un reboot Porque pues todo lo cambia wey Osea al final de cuentas Un reboot es cuando cambias todo Y nada mas solo el mismo personaje Y otro Dos detalles Uno No lo puedes poner en En No se porque Netflix México No dio la opción de ponerlo El audio en japonés A pesar de que en los créditos Sale el crédito De la voz en japonés Ah no Mal Y dos El audio latino La voz de Sella Esta de la verga De la verga No 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 Es que no es el Es que no es el Ya se murió Por eso Pusieron un cabrón De no se donde el chingado Lo sacaron No se quien verga sea Pero pobrecito Otra cosa Dedicate a otra cosa El doblaje Yo quisiera que Pedrito Sola hiciera doblaje El doblaje Ah se doblaje El doblaje Si todos los días se le acabo Se lo dobla Se lo dobla Se lo dobla El doblaje No Me sentio borracho La voz La voz Que mas tiene que sonar La voz La voz que mas tiene que sonar Que es la de Sella Es la mas culera No se como decían Yo hubiera agarrado la de Jabu Hubiera agarrado la de otro cabrón Y se lo hubiera puesto este wey No se porque agarraron a alguien Que nunca había agarrado el doblaje Se escucha de su puta madre Yo creo que cualquiera de nosotros Si le echa mas ganas Se escucha mejor que la voz de Sella No hay nada Pegaso No wey no Dame tu fuerza Pegaso Pégale Dame tu fuerza Pegaso Así es esto Mame chavo echa le gana Me la estas preguntando Si wey Echa le gana No estas culo Pegaso Pero igual tu fuerza Pegaso Yo creo que No No la vean ¿Cuál es tu medición? Perros salchiches Perros salchiches Perros salchiches De 1 a 5 le daria un 2.5 a 3 Echale aquí en el cuarto No me gusto No me gusto No me gusto Y no es por ser juguero Ni de demeritar a la nueva generación No 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 Simplemente mejor ve el anime original wey No, pero hace tiempo, ve el ánimo. El ánimo original estaría en una plataforma oficial. Pepito sería. El Crunchy, ¿verdad? El Crunchy, ajá. Sería Pepito. Y estuvo en Netflix hace... Yo no me acordaba lo del torneo galáctico. Para mí que empezaba desde las 12 casas y ahorita... Es que no, es como unas... Los caballeros negros y los de plata y qué mamá. Es que fue santuario, torneo galáctico. Caballeros negros, caballeros de plata y ahí vienen las 12 casas. Hay muchas sagas antes de llegar a las 12 casas. Los rollos perdidos, los pergaminos de no sé quién. ¿Cuál es tu saga favorita? A mí me gusta mucho la de Asgard. Bueno, 12 y Asgard son mejor. Es que las 12 casas, güey. Es el eje central de todo. Cómo se tienen que ganar su armadura dorada y todo eso. ¿Y cómo estos pobres cabrones? ¿Cinco chamacos cabrones tienen que ir contra 12 dioses, güey? Y ganaban de pura cagada. Es que ni siquiera ganaban, güey, pura cagada. Con su madre esa de Uber Eats, ¿te ves, carajo? No mames, era de puro churro, güey. Con Tauro nada más... Ah, me volaste el cuerno, ya pasa. Está bien. El primero, el seguro. El segundo... Yo, güey, al demandar de Tauro, yo lo veía como un don. Como de 40 años, güey. Tenía 22, güey. 22, güey, era un don. Estaba trabajando, parecía el bañiro. ¡Urra, verga! Eso sí, nunca estuve de acuerdo con la serie original. Fondo, 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 dale, dale. Con la serie original japonesa nunca estuve de acuerdo con las edades. Eso sí estaba muy mal, muy mal. Hace, niños, quieren crico. Crico. Ahí está el polvo. No, no, sí, para que veas, no. No, pero... No, estaba un poquito desangelado en muchas cosas la serie ahorita. No vayas a vomitar, güey. No, no, sí, que vomite. Todo puede reír. No, pero ya... Quiero devolver el micrófono, metí a pedazos de lote. Oye, me siento mareado. Oye, tú en la vuelta y volvete a sentar. No, 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 por favor, por favor. No, 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 sí, perfecto. Entonces se cae para levantarlo. No voy a sacar el gato, güey. Va tapando el polo paleta, güey. Impostaciones, importaciones detenidas. Porque el vato así... Saca la flauta. Sácala porque flauta, sí. Saca la flauta. Saca así, medio al vergo. Oye. Eva, nomás párate y da una vuelta. No, estoy bien. No, no, no. Cuatro, tranquilo, estoy tranquilo. No, güey. Párate y da una vuelta. Estoy bien, estoy bien. Por eso, por eso, pero párate y da una vuelta. No, déjalo, déjalo. Es que opinas de Stranger Things. Ya llegamos a Stranger Things. Ya va a acabar esta tortura. Estranger Things está chido, pero no está chida. Está chida, está chida. Está chida, no está chida. Es que te quieren meter como si la nostalgia ochentera fuera un producto. Te lo quieren meter la fuerza, güey. Pero lo es, ¿no? Yo no sentí que fuera la nostalgia ochentera en esta. ¿Cómo no, güey? El malo es el doble de acción de Terminator. O sea, sí, en el aspecto de Terminator. Porque hay una, en el último episodio, cuando están peleando en el, pues, contra el motor este. Yo lo vi y dije, ese es Arnold Schwarzenegger. Sí. Es cagadito. No sé si fue por el CGI o la zona o más, pero dije, ese es Arnold. Es que fue a propósito. Es un menaje. Pero toda la serie no se siente como si fuese en los ochentas. O sea, sí, el aspecto, pero no se siente ochentera. Ay, Dios. Siente como si fuera en un pueblo, en la actualidad, en un pueblo. Que no es para avanzar. Saca su celular del coche. Yo sé, sí, sí, pero yo desde el aspecto de la ropa y la música, ochentas, güey. No cabe duda. O sea, los modelos de los putos carros. Es que tal vez, no sé, me tocó vivirlo más que a ti. No, de hecho, mi YouTube un poco viví los ochentas. Yo sí vi los ochentas, yo soy ocho cuatro, güey. O sea, no mames. Yo soy ochenta y ocho, pero no está nomás. No sé por qué, pero la plaza la sentí como si fuera como campo. Pero no viviste los ochentas. Ocho, nueve, me acuerdo de todo. Ocho, 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 nueve. Cuatro, cinco años y ya estaba el tiro. Cinco años, seis años. Ocho, ocho, nueve. A los cinco años, yo ya puta. Yo te recuerdo. Me acuerdo del video centro, me acuerdo de todo. Pero eso, bueno, pero es que estamos en México. Eso estuvo hasta los momentos, güey. Incluso, así como muestra en la plaza con luces neón, así está plaza Mocamo con luces neón. Sí. Sí, tenía luces. ¿En qué año? Ese sí es. Ocho, ocho, nueve. ¿Noventa? ¿Neta? Estados Unidos fueron como que a los noventa de acá. ¿Qué? Porque México tiene un resultado tecnológico como de veinte años, güey. Las series están en el ochenta y cinco. Esas cosas que están pasando en el ochenta y cinco en Stranger Things pasaron en México en el ochenta y nueve. ¿Nosentas? Hasta en los noventas. Ah, sí, noventas. Porque plaza Mocamo de cuando es. No pa' la... No hay eso. Vomitar, Emanuel. Es como... Es como ahorita, o sea, Amazon, ¿cuánto tiempo tiene en Estados Unidos? Es un verga de tiempo, güey. Y a nosotros, pues. Y a nosotros, ahorita... Cuatro o cinco. Y ahorita... Ahorita hace como dos años que tiene su auge. Ya tiene tres años Amazon aquí, güey. Sí, pero el primer año de Amazon fue una caca, güey. ¿Quieres comprarlo? Bruto de México. No mames, güey. No, siempre esto es chido. Perdón, güey. ¿Quieres más? Te voy a servir un poco más. Está malito, está malito. No, sí me siento ebrio. Me voy a ir tranquila en la escuela. ¿Y luego? Puedes ir pedo. Yo he ido pedo al trabajo. Sí, no. A ver, sacándole fotos, fotocopias a mi madre. No, ya, ya, ya. Es emocionante, es emocionante. Ya soy un chico. A ver, me salgas. ¿Y ahora? Toma ahí, pa' que se te baje lo que sea. ¿Cuándo, cuánto? Sí, yo estoy bien ebrio, eh. ¿Ya estás ebrio, ahora sí? Ya estoy bien Avenger. Claro que no. Que por ejemplo, te vi a Paco Sorum en la semana. Saludos a Paco Sorum. ¿Qué? Paco Sorum. Sí. Yo estoy bien. Qué rando. Me bajé de carro y todo. Y dije, ay, Paco. Es chile que pega, amigo. Relaciona Paco con... Alcohol, inicio. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, está chido en la tercera temporada. Sí, a mí me encantó. Sí, te gustó. Es que yo siento que... Me gusta porque se divide como... Yo no lo he visto. Son tres grupos. El grupo adulto, el grupo de niños y el grupo de teens, digamos. Entonces se divide entre esos tres grupos. ¿Cuántos veces tienen? Digamos que el que menos me llamó la atención fue el de los chavos. De los niños, los niñitos. De los niñitos, a mí el de los chavos que están como que... ¿Los teens? Pasantes. Ajá. ¿Los teens? ¿No te gustó? Porque hay otro team. El grupo de la niña negra. Hay otro, ese niño me castra. Hay otro team donde sale Robin, que es la que se robó mi corazón esta temporada. La hija de Uma Thurman. Sí, claro. Ese es el chingón. Ese es el equipo chingón. Eso es la verga. Sí, está perra. Y el que más me dio guapo fue el de los que trabajan en el periódico. En los dos, que se parece a... A Paolo Botti y el otro. ¿A quién? Paolo Botti. Nancy es un gran personaje. ¿Quién es Paolo Botti? Googlegalo. Es algo de Teguazteca de los noventas. ¿Quién es Paolo Botti? Bueno, bueno, vamos a continuar. Aquí voy a googlear que... Ese equipo no es muy fuerte, pero sus escenas es como de... Le estamos dando el misterio del monstruo. O sea, la investigación. Y él está muy chido. Para mí es flojo desde los niñitos. No es porque tienen ahí level, pero está muy de hueva. Fíjate que... Todo el mundo dice que la segunda temporada estuvo de W. Y de ahí... O sea, fue así. Primera, segunda, tercera. Sí, la tercera está muy chingona. Voy a empezar a John C. Cada vez. El equipo de Joyce y Hopper. Estamos chingón. Los primeros que... ¿Cuántos veces son nueve? Ocho. Ocho. Los primeros cuatro están muy chingón. Los otros cuatro se mueven como una caricatura de esos vatos. Sí. Son como muy bobos. Ajá. Yo, y demás. Y más cuando la explicación del ruso, bueno, del que habla ruso, de que ya, cójense, porque se tienen la televisión sexual. O sea, sí estuvo cagado, pero... Güey, aparte los morros cuando se infiltran una base rusa súper perra, o sea, así, van a escondidas y nadie los ve. O sea, suena el tema de Pato Aventura. Muchas aventuras hay en Patolandia. Pero con los chicos malos y también los vuelos habrá misterios. Porque es muy... ¡Historias reales! Ajá. Ya no puedo poner a Andy Nison al final porque me dan copyright strike. ¡Aaah! Juleros. Pues sí. Bueno, ahorita cantamos la versión de... A ver, ibas a decir algo antes de que te tocaran los senos. El padrecito este. Cocktails. Que el equipo de los niños, ese de los tineos, que va a la base rusa, sí está muy tonto en cuanto que... O sea, es una base rusa que está muy bien, pues, resguardada. Sí, güey, todos armados. Y que se lo libren, pero ese es el chiste de ellos, que ser muy tontos, muy... Güey, caricatrizado. Ajá. La canción. De hecho, cuando todos llegan a la parte de los rusos, es muy caricatrizados. Hopper y Joyce. Sí. Son súper tontos. Cuando llega Joyce, que se disfraza de rusa. Ajá. Y dice, cuando los vean, este dique, te mandaron y demás, dique, ajá. Los manda en Excel. Calin, cacatito. Ah, sí, fácil. Pero, pero... Güey, se ponen a cantar, o sea, va un pinche monstruo de gigante. Güey, pero es Never Ending Story. It's Never Ending Story. It's Never Ending Story. It's Never Ending Story. Güey, no mames. O sea, tenía que cerrar así la puta serie. Pero, güey, está muy... Esa es la mamada de la retronostalgia. Obviamente, tenía que mamar así. Esa es la gente, eso ya es la interés. Porque la 1 fue como que muy seria. Es que, ah, sí. Muy dark, muy, 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 muy oscura, muy... Con niños. Ajá. Era más seria. O sea, estaba chingón porque eran niños y los... O sea, eran muy dark, muy serio. Estaban muy chingón. Ah, la de 5, con el cadáver y todo eso. El 2, este 2 fue la más baja porque se perdió de Eleven. Toda M. Ajá. De Eleven Emo, ajá. Y en esta, todo es muy chistoso. Muy top. Pero no tan chistoso. Me gustó más el aspecto de este nuevo monstruo. Fíjate. Sí. Me gustó más que el otro de la cara de culo. Obviamente, la manchabora. Sí, la manchabora. Me gustó mucho este monstruo. Es que es todo referencia, güey. O sea, el malo es Terminator. De cara. Sí, es Terminator. Terminator, güey. Sí, es cara. Este güey le ponen la camisita de Magnum. Está despeñando todo, güey. Ahí es la... ¿Cómo se va? Hopper se pone su tallerita de Magnum. Hopper es Magnum. Es Magnum. Alexei, el ruso. No sé, güey. Se ven cagados. Fue criticado por la... Hopper, ¿no? Por ser una... Un personaje demasiado... ¿Cómo? Cliché. Cliché de masculino agresivo. Entonces, ya sabes. Que ahorita ninguna... Fíjales en Bona, güey. Y todo el mundo anda lloriqueando. Porque, ay, no. Demasiado, demasiado violento. Güey, es la parodia. O el... O el... O sí que el homenaje. Es que no es... Al típico policía de los ochentas. Es que yo entré a vergazos y no te iba a preguntar. Primero te iba a dar tus vergazos y ya luego ya qué pedo con la investigación. Es que tanto como... Así está bien. Más que homenaje, parece parodia. Es una parodia homenaje. No es homenaje. Es parodia. Es parodia homenaje. Es parodia. A mí me gusta, a mí me gusta el estilo del Hopper ochentero. Así, película... Policía Varaz. La mancha voraz. Es la de Snatchers. Ok. ¿Les gustó o no les gustó la temporada? A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí, no nos hagamos pendejos. ¿Dónde es 10? Para mí es 9. 9. Para mí es 8. Yo es 9. Ya lo he visto. 7.5. Yo luego voy a dar mi impresión. Mi favorita es la 1, la primera. Mi desarrollo de Billie está muy chingón, pero no me gusta el final de que vea Eleven a los ojos y ya soy bueno. ¿Ya usa? No, quiero ver a la verdad. La mía de la ráñera. El final de Billie estuvo culero, de ahí un fuera de Billie estuvo chido. Sí. Sí. Me gustó mucho este peor de la mamá de... ¿Cómo se llama? El negro de Eleven. Mike. La madre de Mike, ajá. Que al principio no sabía que era ella. Yo sé que ves que está con... que es la mamá de Mike. Ajá. ¡Ah, vean! Mira la locuña. Mira la locuña. Esta es algo chido. Ya, cochina. No, entende. Para bueno. Ya. ¿Cuphead? Sale. ¿Qué opinas de Cuphead para Netflix? ¿La voy a ver? Sí, la voy a ver. La verdad sí es buena. Yo creo que te pares y des una vuelta. Ahí está el corazón. No, ya estoy abriendo. Bueno, yo quisiera ver la serie, la verdad, porque pues... Ojalá tenga la calidad del juego en cuanto a la animación. Yo creo que no. Va a ser hecho en Flash, güey. No, joder. Sí, por sí Cuphead te dará como cuántos, seis años o más de la evolución que saliera. Tengo que hipotecar otra casa. Yo siento que ahorita van a hacer puro Flash con estilos normales. Ajá. Y como que no le va a hacer honor a la animación original. Ah, pues lástima. De hecho hay una animación donde dicen, oye, ¿y qué pasaría si nos tomamos lo que tenemos aquí arriba? Sí, se supone que estaba buena. Al final se muere, creo. De hecho en el juego lo hacen, pero pues nunca se demuestra que pasa algo. Es como si se diera en un autoblog, yo. Es como por darse los mocos. No, yo siento que es más como darse un automamar. ¿Estás comiendo los mocos? Sí. ¿Sí? ¿Tú? ¿Pero puedes? Son saladitos. Mocos, mocos, no mecos, güey. Estoy especificando bien, mocos, yo sí. Má. Son saladitos. Má. Sí. Si estoy mañado, pero soy consciente. Párate. No. Déjalo. Es que quiero que le dé el madrazo. Guay, caiga. Para que le dé el madrazo. Tú lo vas a levantar. Sí, tape todo puero paleta, pero tu culpa, pinche carajo. Ahorita, ahorita. Yo voy a encargar de grabar. Ok, preguntas. Nos mandamos preguntas. Un chingo. Copiando el podcast beta. A ver, dale las preguntas. A ver. Ya estoy ya, güey. Sí, ya he hecho. Eso me va a ir arrancando. Hombre, ¿se queda apagado? Hombre, ¿se queda pegado? Ah, hacía un video de alguien que se quedó pegado ahí. ¿Usted le puso todo? Ah, está bien culero. Sí, sí, sí. ¿Y otro se fue? Me valió barra. Ya acabó su turno. Me diría pregunta. ¿Usted es el jefe de los misupers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Sí. Ok. Ya no me das preguntas. ¿Qué? Gracias, vuelva pronto. Sí. Bueno, ya en serio. ¿Cuál les gusta más? ¿Grabar videopodcast o podcast de puro audio? Por otro lado, ¿cuál consume más? Reversando el episodio anterior. Bueno, esas preguntas. ¿Qué te gusta más? A mí me da igual, la verdad. Pero no me molesta tener la cámara enfrente. Hay gente como que se cohibe. Se me olvida que está en la cámara. Y te vas a ir rascándote el audio. ¿Tú costó más podcast en audio o video? No, más en video. ¿Tú costó más video? Yo, los podcast que son en video, yo los descargo y los escucho por en audio. Yo cuando realmente me interesa algo o dicen algo cagado, dije, bueno, pues tengo la opción de verlo. Me busco desde el tiempo y lo veo. Pero en general, pues siempre escucho audio. Sí, a mí me gusta más. A mí me gusta escuchar. Por ejemplo, si esto fuera en audio, abrí tus ojitos de borrero. Por ejemplo, por lo bancas, lo escucho en audio. Lo descargo y lo escucho en audio. Sí, yo también. No, no lo veo. Al menos que me interese lo veo en audio. O las reacciones. Darte auto-like es como masturbarte viendo una foto tuya. Pues los tengo que escuchar a huevos. Están raro. Esos placeres de la vida. Yo consumo más audio, aunque sea video. Audio. Ok, yo video. Regresando a la episodio anterior, mencionaron que el calor vuelve locas a las personas. Locas, locas. Sí, tío, que calor también va muy violento en alguna situación. Sí, sí. Sí me desespera mucho el calor. Sí, es que el calor nos vuelve irritables. Y pues, mientras no te metas con el cajón de estacionamiento, no hay pedo. No te van a apuñalar. No te van a apuñalar. O rebases por la derecha o norte-sur. Porque puta madre. Muerte-sur. Sí, putas. Así que. Nosotros no sufrimos esos problemas en la zona sur. Te limita la capacidad de pensar si el calor físicamente te limita. Es que, güey, si eres hombre, trae los huevos hasta las rodillas y se siente súper mal. De cómo andas molesto de que tú solito te apachurras. O sea, te pones de malas. ¿Qué tipo de huevos? No me llegan hasta allá, güey. Bueno, vamos a ver. No. Es que tú seas tanga, güey. De esas que traes así. A ver, otra pregunta. Señor Chango dice, me manda saludos de preferencia mientras te chupas sexy un dedo. Mi pregunta. ¿Qué dijo? Que te chupas sexy un dedo. Sefa, te chupas de dedo. ¿Cuál es el juego que podrían denominar el guacalaque rico? Es decir, que sea feo para que les haya gustado o los haya entretenido. ¿Y por qué? I love the dark. El primero que se vino a la mente fue No More Heroes. Está muy culero el juego visualmente y demás, pero se me hace muy divertido. Se me hace muy divertido. Ahorita estoy jugando Metro 2033. Hay un juego que se llama Shower With Your Dark Simulator. Es una mamada, güey. Shower With Your Dark Simulator. Sí, es un juego donde... Creo que ya vi un video de eso. Hay un video, aparece en tres regaderas. Pero es muy rato porque te parece un niño blanco con cabello amarillo. Entonces tienes que ir con tu papá que es blanco de cabello amarillo. Y luego sale un niño negrito, tiene que ir con su papá negrito y así. Pero es rapidísimo, es de reacción. Es de, nada más es eso, güey. Y a ver hasta cuánto llegas. ¿Tiene minijuegos? ¿Cuánto aguantas sin venir? Así que ese sería el juego. Qué horror, güey. ¿Qué tanto aguantas sin venir? ¿Ese es su juego, guacala, tío? Ah, su madre. Tengo un chingo, güey. Yo en el chamara, esa saga pinteresina de como que mordas que no están en el kill, matando zombies con katanas. Pero hay caña, nada. Ah, no sé por qué me gusta, pero está chido. Tipo Dead or Alive, el de volleyball. No, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, pero más pintero todavía. Todavía más pintero. Yo creo que es el de Dead or Alive, el de volleyball, güey. ¿Y tú, cuál es? Al Alive de Dark, que salió para 360, está culerísimo, güey, pero te entretiene. ¿Sí? ¿Te gustó? Ahorita estoy jugando Metro 20-33 en el Xbox. ¿Te gustó? Está chido, pero tiene unos bugs horribles, güey, horribles. Llegas a una zona con amigos y están todos los enemigos parados. Y les pasan, así saqué el logro de matar no sé cuánta gente con Dios a la cabeza. Así me pasó también. Porque me ponía ahí la puntada. Te forzó un mesh de PC, tiene unos bugs culerísimos, bien las físicas, bien culeras. Ah, se me costó un chico porque a veces neta se traba y tenía que reempezar todo. No. Yo intenté, pero no me gustó. No, no te gustó, no es tu cuerpo. Siguiente pregunta. Saludos a KamuyMX. ¿Qué mejor MX dice? Les mando un saludo, mucho éxito en su nueva temporada. Preguntas. ¿Aprovecharon Amazon Prime Day? Sí. ¿Productor compró esos micrófonos que están mamalones? Yo me compré este celular por $3,900 pesos. Está muy chido. Yo compré unos en Heyser, pero los probé y me aprietan mucho y siente que me pulsan los oídos. Y ya me los quedé yo. Y no los quería y se los quedó. Está muy chido este. Yo compré los mangas de Náusicaa, están muy buenos, de $1,200 a $600 pesos. Y nada, en la presentación está de $10. Kamuy nos pasó el link. Nos pasó el link, gracias Kamuy, neta. Y también el artbook de Dragon Quest, muy bueno. Yo compré ese nada. ¿Nada? Nada. Primer Prime Day que en mi wish list, nada bajó de precio. Entonces no caí en la tentación de nada. No, ahorita con lo del regreso a clase, no, chacho, no mira nada. A duras peras y aguantaba para la Nutri Leche, güey. ¿Ya viste que venden Nutri Leche en Amazon? ¿En serio? ¿En serio? $14 pesos, güey. Tú ibas a la cantar de comprar una pasta en la Moderna de $4 pesos. Te voy a comprarla por Amazon Prime, al que le llegué a mi casa. Pero te piden mínimo $5 pesos. No, no mames, aparte, la Nutri Leche son dos y el otro que vi de lata de frijoles, una. O sea, mames, güey, ya se los van a julear a todos, o sea, ya nos andan como amados, güey. Hay que hacer un unboxing de Nutri Leche en Amazon. Nutri Leche en Amazon. Guantaba en tu vida, güey. Estuvieron dos años con los productos perecederos que no los aceptaron, güey. Ahorita que entraron productos perecederos a Amazon, ya valió madre todo. Todos ya valieron madre. Y ya. Mayonesas. 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 Botella de agua, güey. Latas de chile, latas de chipotle, pastas de... Güey, así de que, no mames, tengo un chico de hacer. ¿Qué compra de Kool-Aid, güey? Me voy a pedir un agua de Amazon, güey, qué mierda. Creo que te dice el mínimo de cuatro artículos para que... Ajá, ajá, hay unos que sí necesitan. Pero hay otros que... ¿Quién compra una botella de agua y no es un loco? Están las aguitas de $4 pesos. Neta, es una mamada. Llama, cuando se van a comer las cosas. Si compras cuatro, te hacen 10% de descuento. Todos, güey. O sea, ya no hay vuelta de hoja. Ya llegó el rey otra vez. El Arizona diez baros. Siempre que se ponen las caras en una tienda en línea, siempre las autoridades líneas ponen sus promociones o cupones. Por ejemplo... En Mercado Libre aprovechó un cupón que tenía 500 baros de descuento en la compra mínima de 700. Pausa. Y no le dijo a nadie. Le dije a todos. A nadie, a nadie. A todos le dije. De Electra o de esa madre. Compré un control. Ya no hay ahorita, pero yo lo compré. Digo, ah, sobre. Compré, compré. Y con dos de Xbox, me salió en 320 baros. Y todavía a 3,5 mil veces. Y todavía creé una nueva cuenta y compré el Mario Maker 2. Me salió 750. Yo todavía ayer le hablé. Loco, está en una tele de 4K 55 en 4,600. Comprala tuya. Yo no tengo dinero, güey. Si no, sí. Sendrógate. Bueno. Dice, ¿qué artículos de mi vida necesidad compraron? Yo he comprado papel de baño. Yo he comprado papel de baño en Amazon. Yo he comprado papel de baño. La otra vez... ¿Cómo nace? La otra vez... Banish. Él me dijo, oye, loco, me casaron una compra. Y le dieron 400 baros de crédito. Ajá. Y lo ocupaste práctico con papel de baño y... Papel de baño. Todavía Sofía usaba pañales y no, todavía otra madre. Pero no sé quién es Sofía. No está, estuvo genial. Genial. Yo quería comprar papel de baño. Me ahorraron un chico desde Super, güey. Dice, la última pregunta. Nao, ¿has ido a torneados formales de Smash Bros? ¿Hay buena convocatoria en tu estado? Sí, sí he ido. Sí he ganado. Sí, también he perdido en Smash Ultimate. No he ganado porque no he ido a ningún torneo de Smash Ultimate. Ah, no, sí fui a uno. Llegué a la semifinal, pero no gané. Este, sí he ganado. Y me ha ganado como 900 baros en primer lugar. Hay... Si encuentro la foto, quiero hacer una foto con Félix en equipo. Y por aquí gané. Y por aquí fui a pagar a Liverpool. Pero sí se ha ganado. Mira, güey. Compramos unos frijoles. Compramos unos chiles jalapeños y una botella de agua. Y cabrón, ya escuché el podcast, el podcast de aspecto donde dices que contigo juega a Smash. Y dice, mi niña, que si nos actuamos en unas retas. Yo sé todas las retas, así también lo quieren. Un quinto de arrastro. Saludos. Dice... Dice... Saludos a todo el extensivo grupo de bolobancas. Saludos. Preguntas. En los últimos años han sentido que ha cambiado el mercado de videojuegos. ¿Qué tanto ha cambiado a los videojugadores? ¿Qué botana conviene para comer mientras juegan? Paso. Los videojuegos se han cambiado. Sí. Bastante. En el sentido de que ahora se adaptan más hacia tu necesidad de tiempo y de facilidades. Es decir, los juegos ahora yo siento que son más fáciles. Ajá. A ver, ¿te acaban de Dark Souls? En el aspecto, sí. Acabas de Dark Souls. Pero en el aspecto, claro. En el aspecto que se acoplan. Ok. Es uno de Dark Souls contra otro 100. No sé si recuerdas antes, 8 o 16 bits, cómo eran los juegos, hasta 32 bits. Todos eran difíciles. Todos. Y yo lo noto porque yo he jugado ahorita. Que tengo el NES de nuevo. Que tengo el Super NES de nuevo. Y me pongo el juego. Me parten la madre, güey. Y ahorita que jugué Mega Man 11. Que es de Play 4. Pero lo jugué con la dificultad normal. Que es como un juego de antes de 16 bits. No mames, me partieron el culo. Así. Así. En un centamén. Yo estaba muriéndome. Cayéndome en un abismo. Y a la chingada. Que poco a poco vas ganando de nuevo. Y se está haciendo más fácil. Es muy diferente. Pero los juegos sí se han cambiado bastante. Se han cambiado un chingo. Y ahora ya es más como con un arte también. Es algo que antes no se podía. Por la tecnología. Por ejemplo, el juego de God of War. Para mí es ver una película interactiva. Poca madre. Interrías, hermano. No tengo idea. ¿Qué? Está la risa. Está viendo a Samuel y está la risa. Es feliz el muchacho. Ahí está. ¿Qué más? Por ejemplo, yo. ¿Votamos? Estás en el mercado. Yo nunca antes voy a comprar un Xbox. Compré el Xbox. Ahorita con el Game Pass que compartimos cuenta. La neta, yo jamás hubiera pensado jugar un GIFT. O algo por el estilo. Pero la neta, las empresas se han enfocado a como brindar más facilidades para jugar. En la neta, siento que está chido de que, pues, pues, hay como prostitutas porque están demasiado baratos. Sí. Y, pues, si eres un chico de juegos en el catálogo, siento que, pues, si ese es su objetivo de tener nuevos consumidores, pues, lo están logrando. Hay prostitutas caras. ¿Sí? Ay, no sé. Por ejemplo, el Switch que va a salir ahorita. Esa es la mayor puta. Por ejemplo, y yo en eso, pues, lo puedo decir, como mercado que no era afín a Xbox, yo soy consumidor y soy fan. Sí, me gusta. Y soy fan de su control. Sí, yo considero, a mí me gustaba mucho, siempre lo digo, a mí me gustaba mucho el control de Play 1. Consideraba que era el mejor control. Pues, llegó esta madre, güey, quítate que hay, porque no hay mucha diferencia entre el control de Play 1 y el de Play 4. Es el mismo. Pero esta, esta madre, no sé quién fue el que estudió ergonomía y hizo este control, pero, honesta, se adapta muy bien. Pero para llegar a eso salió el primer control. Ah, sí, obviamente, el pinche control del Xbox clásico era un monstruo, así, casi, casi lutó, así. Es muy barato. Y el control de Nintendo, el Pro Controller, está, o sea, sí está chido, pero está, para mis dedotes, está caro. Y aparte mis dedotes, luego, bueno, con los juegos de Smash, luego, preto, sin querer, el stick derecho, que, pues, no le venía. Y con el Xbox, siento que está muy bien acomodado en cuanto a los espacios, está perfecto. Sí, yo, la verdad, no entiendo cómo, porque, o sea, los análogos están chuecos. O sea, está arriba y está abajo, pero aún así, se encaja perfecto en la mano. No sé por qué, si estoy pintado o algo. Y de todos los controles de Pro Controller, Play 4, Play 3, lo que sea, el Xbox, a mí me gusta mucho el sentir la vibración. Está muy perro en el Xbox. Ah, sí, porque tiene varios puntos de vibración. No, es lo que probaron el de Lee, pero sí me gustaría comprarlo. Sí, tiene como tres motores. Es muy bonito. No, todo el mundo dice que este y el de Steam son como que los que más se asemejan en cuanto a economía. No he usado mucho el de Steam, pero la verdad, este está muy bueno. Hay versiones pedorra de, creo que es de la marca PDP, que hace controles. Y la verdad, la calidad se asemeja mucho y está igual de barato, por si no les alcanza para este. O no les avisan de la oferta. O si quieren un amigo vinculero que no les avisa, sí. Pero, este, es muy buen control el Xbox One. La verdad, se lleva de barba a todos los demás controles, por mucho. También pregunta que, ¿qué tanto ha cambiado el mercado de videojuegos? ¿Ustedes juegan en celulares o algo por el estilo? ¿Ya? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ustedes dicen que, ¿qué tanto ha cambiado el mercado de videojuegos? ¿Ustedes juegan en celulares? Sí, yo sí. Yo no. Pero muy poco. Yo no, los que más juego, el que sí jugo a día es el Pokémon GO. Yo también. Oye, ¿no me tienes segregado? Yo ya lo dejé jugar, en Pokémon GO, ahí uno adentro, pero juego mucho Pokémon Shuffle. Pero, ¿tú no juegas en celular por qué? ¿Porque no tienes un plan de datos? ¿Sí tienes un impedimento de eso? Sí, no, no. ¿O porque un juego no te ha llegado a fin? No, 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 no. Porque su madre no soporta ni Free Fire. Sí, claro que sí, pero el que soporta Free Fire. Juega a su fan. No me gustan. No me gustan los juegos en celulares. ¿Por qué? Porque, eh. ¿No tienes tiempo? Estoy más adaptado a jugar en un lugar, no en mi medio, donde recibo información, ¿me entiendes? O sea, como que yo separo la información que recibo de mi celular. La separo con lo de los videojuegos. Yo prefiero jugar en una consola portátil o prefiero jugar en mi casa, en mi Playstation 4 y a la chingada. No me gusta jugar en el celular. No se me hace cómodo. No es un medio cómodo para mí. Pero, por ejemplo, yo en Pokémon Shuffle, digo, en Pokémon GO, siento que por el plano de datos, que es lo que nada necesita, un Switch o un 3DS no podía tenerlo porque no necesita de datos. Entonces, siento que ese tipo de juegos que necesitan datos para poder interactuar con la comunidad, siento que para mí es una evolución en cuanto a los videojuegos porque tengo otro tipo de experiencia. Claro. Está muy chingón, pero a mí no me gusta. Pero ni siquiera Pokémon GO. No, güey, neta, no fue mi boom. Lo tuve un rato y ya está ahí. O sea, realmente no estoy acostumbrado o tal vez no llego al punto de que me gusta jugar en mi celular. No me gusta. Por ejemplo, tú y yo somos jugadores peternos, pero aún así, esa nueva forma de jugar, sí nos atrapó. Entonces, siento que es como una evolución del game. Es que más que eso, yo soy fan de Pokémon. Es que yo soy fan de Pokémon y la neta está muy chido. Ya me salió nuevo. Yo tengo un punto de vista. Yo realmente uso los juegos de celular para socializar mucho con gente que no está muy acostumbrada a los juegos o no tiene una consola dedicada para jugar. Y como que es más cómodo, todo uno tiene un celular. Sí. Y como que ya es tema de conversación, jugar con alguien es como una forma muy fácil de pasar el tiempo con esa persona. Claro. Por ejemplo, te subes al camión y luego he visto gente, señores ya como de 50, 60, que están jugando o Candy Crush o algún otro juego. O el de la granjita, güey, sí, está bien. En la neta, es que cuando dices del gamer, si eres como que un mercado de 15 a 30 años, pero pues el gamer es alguien que la pasa en el videojuego. Entonces, siento que es como que, pues llevar con un chico de edad. ¿Piensas que ahorita como en 2 o 3 años creo que la edad media de jugador es que va a ser de 40 años, güey? Obviamente la experiencia se ha abierto en un mercado todo. Esa es toda madre. O sea, yo he estado súper a favor de eso siempre. Qué ironía que las personas, las tías que te decían que eras un pinche traumado, ya se caer mal de la cabeza por estar jugando al Nintendo, son las que ahorita te piden vidas en el Candy Crush. Eso me encanta verlas, me encanta verlas así a las tías así, yo cagándome, vas a quedar traumado en esas cosas del diablo. Y las ves ahorita pidiéndote vidas en el Candy Crush. Ay, mamenme, mamá de risa, güey. O sea, muero de risa el ver eso, es un punto irónico. Pero a mi papá tiene 63 años y él nomás no le cojan los videojuegos. Pero a mi mamá, cuando se comenzó a hablar que hace años, hace como 15 años, tenía un juego, como un Movistar, que tenía un juego de una granjita tipo Farmville o tipo Harvest Moon, y lo estaba jugando. No se clavó, pero lo jugaba. Entonces siento que los juegos móviles para el mercado, pues, de edad de 30 para arriba, 40 para arriba, como que no sé por qué nos atrapa muchísimo. Se ha simplificado. También es por el hecho, antes era un tutorial, te aventabas un tutorial como de una o dos horas, no sé si te acuerdas, para poder saber cómo jugar con el personaje, o hace que elementos, o sea, los ítems. Era como que más complicado, ahorita es muy fácil. Yo voy al caso de mi papá, mi papá es el mismo Satanás, súper antipático en esas situaciones, de los videojuegos y todas esas chingadas. Y ahí lo ves con el pinche gato que repite, hola. Hola. ¿Qué está con los pedos? ¿Qué está con los pedos? Lo tocaba. ¿Viste? El gato dijo, saco los pedos. O sea, güey, yo lo vi, o sea, mi papá jamás, jamás aprobó y jamás estuvo cerca de lo que era, de la interacción de los videojuegos. Él, ¿cómo crees? O sea, esa madre, él, ¿no? Nunca, nunca. Bueno, mi papá no gusta los videojuegos, pero le gusta mucho lo de la Fórmula 1 y demás. Entonces, por fin le puse, como dos, tres meses, le puse en el día, en Force, no, ¿cómo se llama? En el Gran Turismo Sport. Y le gustó. En neta, grabé un videíto y lo subí a Twitter, que eso fue como que algo muy chingón, porque mi hermana estaba jugando con él. Los dos jugaban y se estaban asistiendo, y mi papá super clavado, ¡métele, fríjale! Y yo, no va, ¿ves qué chingón? Diciendo que, si no, si no hay mercado de videojuegos, tal vez un título en especial que atrape la atención a, pues, a la persona. Por ejemplo, a mí no me gustan los shooters, digo los... Es que ya se volvió muy casual. ¿RTS es? No, ya es para todos. No es tan casual, sino accesible a todos. El mercado, o sea, que no nos vamos a clavar en el tema, porque creo que hay un videojuego para todos. Exacto. El mercado de los videojuegos se abrió tanto, y está tan dispuesto a tantos, que ya no es necesario ser un gamer tal cual, o para disfrutar de los videojuegos. Eso es perfecto. Ahora, falta que la persona compre la consola. A mi papá le fue accesible, porque yo tenía las consolas, y lo pude jugar. Pero, pues, no creo que él invierta. Tu papá no compraría una consola. No. Pero, ¿qué tal un pinche si se lo pones en esa onda? ¿Sabes cómo convencí a mi papá de que me compraba mi primer Xbox? Porque antes yo me los compraba yo mis consolas para que me compara Xbox. Les dije que era un reportero de DVD. Así es que me pongo a un rey. Amigo, igual, con el Play 2, DVD, CD. Ah, sí, claro. Siguiente pregunta. ¿Qué botana conviene para comer mientras juega? Pubs. ¿Sabes? Aquí es que me gusta mucho. Bueno, hay unas de la costeña que son unos aritos así chiquitos como con chile. Totis. Totis. Ajá, los de chile. Saben, chidos. Yo no como mientras juegos, pero aparte cuando no estoy jugando, me gustan mucho los tostitos salsa verde. Me maman esos botanas. Depende de la... Hay tipos de juegos que no te dan chance de comer. Ajá, sí, claro. Hay tipos de juegos que no te dan chance de comer. Pero hay tipos de juegos como ahorita que estoy jugando, el de Detroit Become Human. Es una película interactiva. Es una película interactiva. Compré botanas y compré mis aceitunas rellenas de... O sea, ¿qué tal mi película interactiva es? Es que estoy con mi botana. ¿Qué tal rojo estás? Con mis aceitunas rellenas. Con mis pichas aceitunas. Quiero mi muega. Y así. Y con mis chips verdes, güey. Yo estaba con las chips verdes, aceituna y chela. Yo, papas, cacahuates y fritos de chorizo chipotle son los mejores. Pero usualmente. Jugué debois, sí. Usualmente. No mames, no puedes ni jugar. O sea, no puedes ni tragar y jugar. Yo cuando juego Oro Walsh, ahí dejo la nave en automático que vaya. En lo que llega la otra, hay dos, tres minutos, puedo seguir comiendo. Yo cero porque me caga sentir el sticker a sucio. Eso. Es suciar el puto, el control. Siguiente pregunta. Señor Chango pregunta. Pregunta dos. Errores en los sitios de compras en línea. Quienes compran, son abusivos, son Robin Hoods modernos o qué opinión tienen de aprovechar un boom. Mira, hay que aprovecharlo de vuelta. En el Prime Day, perdón. En el Electra, la cagó y puso dos mil quinientos de descuento parejo, güey. Enloquecer. Si comprabas algo de dos mil quinientos uno, te hacían dos mil quinientos de descuento y pagas un peso. Y esta Propeco ya salió a decir, ¿sabes qué? Respétame a todos los que compraron. Yo intenté agantallar, la neta. Puso un colchón, lo compré porque puso compras. Y si lo compré, entonces es másable para cancelar. Todavía no me han resuelto, se fue desde el lunes. Estamos a ver el no me han resuelto. Un polculero, ¿no? Y todavía me fue de Banamex. Tú compres de tanto, la quieres especializar a seis meses. Y yo, no mames, no, la quiero cancelar. Yo siento que, pues. No puedes. Pues mira, si puedes, aprovecha. Pero el cupón de, de, no sé si en verdad era, pues es que era quinientos por setecientos baros. Siento que, o fue una equivocación, o en verdad era una oferta real, pero yo aproveché. Y ya compré mis cosas. Y no le dijiste a nadie, o sea que, perno. Aprovechaste nada más tú. Yo no sabía el cupón. Yo tampoco. Te hubiera dicho, yo hubiera comprado cosas que necesito. Para vivir. Insulina. Cosas para vivir. Sí, güey. Es muy inspirador. Aprovechar o no aprovechar, güey. Sí, aprovecho. Sí, abuelo. Si existen leyes para proteger al consumidor, es por algo. Porque muchas veces las empresas se aprovechan de consumidor. Mira, lo que sí se me hace gandalla es, por ejemplo, cuando se equivocan en los empleados, en poner un precio. Eso sí se me hace gandalla. En la Primaria, pues, sabes que tres ceros, pues, no es como cargo coherente. Dos ceros, pues, va. Pero tres, no, free cifras, haces una coma, como que... No. Además, en el grupo usan al revés, ¿no? Comas por puntos. Comas por puntos. Pero no estamos usando el grupo, amigo. Es México. Pues, mira, si puedes, mira. Quiero meterle dos peces. Intenta. Y si chicle y pega, va. Sí, pero nada más hágalo con empresas grandes. Amazon, Electra, Famsa, eso. Ya si tienes que paliar mucho para que te los cueten, pues, ya... Si yo intenté con una consola 3DS de gamers, me mandaron a la verga fea Profeco, fui tres veces. Lo único que hacen es multarlos. No, nunca los obligan a darte la promoción. Ah, me he echado. Pulo. Pregunta. Yo quiero un... Ángel GDL. Yo quiero un saludo. Y mi pregunta es, ¿por qué Balobancas tarda más en salir que un episodio de Pogoyuto? Pogoyuto, ajá. ¿Qué es Pogoyuto? ¿Qué es Pogoyuto? Pogoyuto era una animación en Flash que salió luego, creo que en YouTube. Pero, pues, ya vamos a salir más episodios, no te preocupes. Y, pues, ojalá y se hagan más episodios de Pogoyuto porque estaba chido. Yo no sé qué es Pogoyuto, voy a ver. Con Judeo y Digimon y cosas sexuales, siempre. I'm too old for this shit. Ay, güey, tú juegas un juego de un papá balance con su niño, ¿no? Pogoyuto. Ah, entonces enseño el video porque veas. Ajá, a ver, ¿qué otro? Pantoche, arroba Pantoche. Mediador de panza. Es en un grupo de WhatsApp con él, pero nada, dice, yo más que una pregunta, un comentario. Me caga Rolando. ¿Es una referencia de los Simpsons? No estoy seguro. No sé. No sé, saludos. No preguntó nada. ¿Qué, ¿cuál fue? Ya, eso fue todo. Más que una pregunta, un comentario. Es algún diálogo de algún, algo de los Simpsons? No, no, no. Estás tomado como tú. Pero soy inculto ahorita, no sé qué pedo. Ah, preguntaron Raúl, ¿qué es este osito? Raúl Ruiz, ah. Las, las a la mano de que quieren un saludo. Saludos a Raúl. Saludos a Raúl. Saludos a Hi, my name is Fox. Saludo homosexual. Saludos a Fox. Ah, Fox. Saludos. Mira, bebé, lo que te pierdes. Ah, fue chivista. ¿Ha venido a Veracruz? Sí, pero se va de puta madre y habla. No sé. Bueno, si vienes a Veracruz y es viernes, vente a grabar. Haz a la moto. Venme, ven, te extrañamos. Aquí cabe su medio. Hacemos sandwich contigo. Fueron todas las preguntas de Twitter fatalas de Facebook. Ah, su puta madre. Espérame, espérame. Espérame. ¿Quiere mandar a todos ustedes a alguien? Saludos. Ah, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿ReviewDocs? ¿Cómo se llama tu copa? Este... ¿Qué es eso? ¿ReviewDocs? ¿ReviewDocs? Estás muy mal. ¿Los vamos a ReviewDocs? Métanse a ReviewDocs.com. ¿Ese es el pilete? ¿No estás así que te da? ¿Cuál es el negro se baña con toallas? ¿Checo? 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 ¿Neta, soy tu Juan? ¿Tu reseña de Black Men Dock? ¿Ven in Black? ¿Paco? ¿Ven in Black? ¿Ven in Black? A ver, leta, ¿qué profesional tu reseña? Bueno, no sé si se ha profesionado o no. En realidad, pero te quedó muy chingón. No como la de esta. ¡Cállate! Pero a ver la de Studio Things 3. Está buenísima esa reseña. Ah, nada visto. Muy bien. Saludos a Marco Pixel. Dice, pregunta. ¿Cuándo un programa dentro del castillo de Blancanieve? Ah, la viste cuando quieran. Yo le dije que sí, pero cuando sea para el especial de Halloween. Lo podemos grabar antes y lo metemos en Halloween. Un poco de contexto para la gente que nos da aquí. Yo le dije, ah, así grabamos. Uy, es que no necesita ser de Veracruz. Esa madre salió en un programa de TV Azteca. Es que aquí en Veracruz hay un parque que se llama Reino Mágico. Reino Mágico. Y hay un castillo de Blancanieves, donde hace años tienen afuera las estatuas de los de Blancanieves, pero se ocurrió el rumor de que la Blancanieves en las noches se mueve. Entonces, hubo un video hace como, donde se acaban de Blancanieves y según Guilla, o sea, si fue perfecto o no, pero pues causó conmocen en Veracruz. Sí, está donde se tragó. Según ese castillo está maldito. Lo que pasa es que, en contexto, antes, como todo buen lugar en México, era un panteón. Eso sí es neta. Eso sí es neta. Hay lápidas todavía ahí. Incluso sacaron varios huesitos. O sea, estabas a medio de tu juego y de repente cercaban porque encontraban huesos así. Ah, no mames. Ah, mira, junto al bote de basura salió un hueso humano. O sea, no mames. Está súper mal hecho, cabrón. Se la mamaron, güey. No pasaron todos los cuerpos. Paréntesis, cuando sacaron esa, construyeron Reino México, la tierra que sacaron ahí del panteón, la usaron para rellenar colonias. Mi colonia está rellenada con tierra del panteón. Y está maldita. Güey, mi jefe sacó dos cráneos del patio. Estabas súper mal hecho. Dos cráneos de niños. Pero tú eres. No mames. Niños, güey, así chiquitos. Junto a lo que es el castillo, me acuerdo yo estaba muy, muy chico, muy chico, tenía como cinco o seis años más o menos, y estábamos todos así. Y de repente llegó gente así como que bebatas y la chingada, cerraron el lugar. Y cuando vemos así abajo del puente, güey, encontraron restos de humanos. O sea, obviamente porque no estaba bien hecho el lugar, güey. Fue así como, ah, sí, chinga, su madre, levanta el tractor, ahora le hace, levanta un castillo. Está ese rumor de que cuando hacen una construcción civil. No mames, o sea. No, 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 es que ahí era un cementerio. Era un cementerio, güey. De hecho, el cementerio sigue ahí. No. El cementerio sigue ahí. Se lo pasaron enfrente. Se lo pasaron enfrente. Bueno, ¿tú crees en esas cosas o no crees? Quién sabe, habrá que ir. ¿De que haga cimiento? En que haga cimiento y en Fantasmas. No, en Fantasmas se activa para nada. Había un grupo que se llama Jack in the Box, o algo así, que hicieron una producción de La Llorona, o, o, ¿qué hicieron? La Blanca Nieves, güey, ¿no? La Blanca Nieves, ¿no? Jack TV. ¿Ya la vieron? Ajá, Jack TV. ¿Ya la vieron esa película? No. ¿Alguien la tiene? No. ¿Es la línea, no? Sí, no, no sé. Sí, me gustaría verla para ver qué pedo si está chingón o no. Vamos a verla un día aquí en los oscuras todos. ¿Y por qué chingados no vamos y ya? Lenta, sí, yo siento que es un bodo de película. Somos nosotros ya cinco cabrones papayones. ¿Y Marco? Tú le dije, no, sí, sí, sería chingón. Chalamos, chalamos. Y me dice, sí, de hecho no hay tanto pedo, solo hay que llevar las extensiones para luz y ya. Yo tengo mi cámara con visión a la torre. No hace pantalla, todo es móvil y con batería. Y puse grabar de noche y pues no sé si en la noche, de chance, pero es un buen lugar. Mira, el de noche sería chingón, de día pues, el McDonald's. Se eche un chingón en la noche. ¿Qué opinas? Ay, pero acá también tiene un McDonald's al lado de un cementerio, güey. Ay, precisamente. El McDonald's maldito de la leyenda urbana. A la serpiente que mató al niño. Según tengo entendido que fue cuando entró Carlos Junior y me puso ese mito para que no juegan a McDonald's que fueran a Carlos Junior, según tengo entendido. Se supone que sí salió del panteón. Yo creería más el hecho de que salió una culebra del panteón porque salen un chingo de animales de ahí, güey. Yo quiero la versión de Carlos Junior. Yo quiero la versión de Carlos Junior. Yo le puse, ¿tienes un sentimiento? A ver, el saludo. Saludos. 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 ¿Qué opinan de la secuela de Breath of the Wild? Dice Irving Huerta Moreno. Yo quiero jugarlo. ¿Cuál? Dice Irving Huerta Moreno. ¿Qué opinan de la secuela de Breath of the Wild? ¿Vieron el teléfono de la secuela de Breath of the Wild? Sí, pero pues es un modo todavía. A mí no me gustan Link y Zelda. A mí sí. ¿Alguien jugó para los The Wild? No. Sí. Sí, pero yo lo que estoy esperando más. ¿Tienes Switch? No, pero jugué de todas maneras. Necesito tenerlo. ¿Te gustó? Sí. Chido. Yo no era fan de Zelda, ni soy tan fan de Zelda, pero para los The Wild, esta me atrapó. Esta muy chica. Péstamelo, no te lo. Yo tengo ganas de jugar más Link's and Winning. Hay gente detractora de Zelda porque no es como quien respeta con las bases de Zelda. Hay otra buena para el Waken. ¿Qué es una mujer? Yo cuando la vi historia pensé que el Waken, el Waken, el Waken. ¿No se supone que ya no voy a ver DLC? ¿Qué sueño, güey? No tengo sueño. ¿En la neta? ¿Ese está mojado porque quiere el Link's and Winning? Sí, ese. Ese. Es ese que quiero. Pero yo sí quiero jugar Breath of the Wild. Dos. Ajá, ajá. Debes que jugarlo no está bueno chido. ¿Vamos a ver el Tomatón Ayam? Y si se llama Yoli, vamos a tomar Tomatón Ayam. Pues no es el Tomatón Ayam. No es el Tomatón Ayam. Favorites Premium. Gustavo Montserrat. Saludos a Monse. Mándame saludos. Saludos, Monse. Te quiero mucho. Hace años que no te veo. Saludos. Que venga al programa. Vemos, eh. Dice Glass Glass. Era una compañera de la universidad. Para mi, Titum. Te mando un abrazote. Yo igual. Un abrazote. No porque esté pedo. Es que realmente. ¿Qué pedo? Yo sí, lo sí. La verdad, lo sí. Quiero a su gente, güey. Dice Eric Antonio Cosme de Gutiérrez, Marcos García, invítalos a un video tuyo. No sé cuál es la invitación. Si nosotros a él o él a nosotros. Pero como sea, pues yo soy siempre la invitación. También vamos todos al panteón. No, no. A ver, ¿a dónde? A ver, no. No, no. No, no. Dice Eric Eduardo Palacios. Mándame un saludo, títos. Saludos a Eric Eduardo Palacios. También tengo una pregunta. ¿Crees conveniente comprar el Switch Lite si no tengo ninguno? No, no, no. O esperar a la versión normal. Muchos de los juegos no van a ser compatibles. ¿Switch Lite se me hace lo más estúpido? Switch Lite son todos los Wii U que no se vendieron. Ya, punto. ¿Sí? Sí, güey. Es una tontería comprar. O sea, bueno, Pole. Es que no, no. No hay forma de que compres un Switch Lite. Ya sé que a esta semana anunciaron el nuevo Switch modelo que va a durar como 9 horas de batería. Switch Pro. No es Pro, pero son los que tienen la batería más grande. Ah, es Pro. El Play 4 Pro es un Play 4 con overclock y es Pro. A Robaguz, no recuerdo cómo se pone en Twitter, pero Robaguz me dijo, no, es que tiene todo el sentido. O sea, sí tiene sentido el Switch Lite para un mercado tal vez infantil para ahorrarte dinero. Por ejemplo, tú que eres un papá, ¿a tu hijo le comprarías un Switch normal o un Switch Lite? Switch normal. Aunque sea haciendo tales más caras. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque se me hace una mamá. Entonces, para mí, en base a esta opinión, siento que pues no tiene sentido el Switch Lite. A menos que alguien que sea pues de bajos recursos. Ni así, porque estás invirtiendo en una consola. ¿Sabes cuánto cuenta cada pinche huevo? Alguien descansa recursos. No mames, alguien descansa recursos, compra la lata de chile y la Nutri Leche que vimos ahorita en Amazon. No se compra un Switch, güey. Ni un Switch Lite. A mí, a mí todo lo chingón de la Switch es que pues lo conectas en la televisión y te lo puedes llevar. Claro. O sea, según son 400 gramos menos, más pesados, pero pues te pierdes un chingo de pego de jugar en línea. Por ejemplo, ¿cómo es Smash? Como, pues invito a tus amigos para jugar, pero pues no vas a conectar a la televisión. Si no vas a jugar así individual. Como que no encuentro el sentido de que pues algo que sea multiplayer no lo puedas jugar con alguien más. Porque tampoco puedes separar los Joy-Cons. Porque aparte el servicio en línea de Nintendo es una porquería. Sí. Sí, puedes conectar más controles, pero no tiene sentido comprarme. Solamente en los modelos de Switch que se ven bonitos, pero para mí no. 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 Sí, lo que más parece, pero por colección. Porque alguien que sí es fan de Nintendo o con dinero, pues compra más de una versión. Si tienes dinero, te compras a los pobres. Pero para mí, yo te recomendaría que compres un por ciento de una vez más caro, pues que compres el nuevo modelo de Switch. Güey, va a bajar de precio. Güey, viene a Diciembre, va a bajar de precio en Switch normal. Vea qué chingos te compras el Lite. Y aparte, pues si tienes tarjeta de crédito, van a menos, o van a norte, o van a comer. Sí, sí. Luego te regresan dos meses sin internet. Dos meses y te ahorras un chingo. Ahora que estuvo de lo del plan de, un cuate este, o sí, el saludos, el vato, le compré 4,300 vados. La puta consola. Está muy barato. Sí, muy barato. Voy a buscarme la imagen. Yo la compré 5,500, pero como la compré sin intereses. Y me faltaba como dos meses de pagar, o uno. Y dije a Banamex, oye, quiero que me caseras la deuda, te la pongan un putazo. Entonces, esa desparasalización no me la cobró. Y de 5,500 que me costaba, lo pagué en 4,500. O sea, me jodió bien pinche barato. Yo digo que te compres el Switch, el nuevo modelo. Yo digo que te compres el PoliStation. 4,799. Está bien, barato. Que se compre el PoliStation, güey. Mejor. Eso me costó el Play 4. Ajá, bueno. Para que comience en Japón. Ah, que le traje a Japón. Ajá. Ahí me loco. Y si no te quieres esperar al nuevo modelo de Switch, yo siento que si vas a ir a una nueva Switch Pro, más potente. No sé cuándo, pero de todo modo rumorea que para el Breath of the Wild, el nuevo. ¿No te esperarías o no? Sí, yo me espero. Nah. Así diría mucho de cuál, que si compre lo que hay ya. Sí, sí. Porque Pro diciendo que va a ser más para el modo portátil, ¿no? Creo que para el Doc. Ajá. Un Switch normal. Ajá. ¿Qué pasa? Y José Antonio Molina Suárez. Yo pensé que iba a esperar otro año y medio para ver otro capítulo. Pero no. Pues no, porque aquí está el nuevo episodio. No sé cuándo salga, supongo que mañana. Estamos cagando de sueño, pero aquí estamos. Directos al panteón. Yo no sabía que cuando pones como el teaser de que ese capítulo se va a cenar a las 8 de la noche, cuando sale en vivo, bueno, en vivo, o lo ha programado, puedes chatear a la gente que quiere ver el video, entonces puede interactuar en ese momento en vivo, el lapso que dure el programa. No sé cuánto dure ese video, sino que vamos a hacer dos horas. Ah, mira. Ya me he quedado dormido y no pude así. Yo cuando veía La Más Draga, un programa de tipo RuPaul Drag Race mexicano, cuando veía un nuevo episodio lo veía en vivo, entonces esa chía el chat de la gente que gusta el programa. Entonces los que les gusta Borobancas, espero que interactúen en vivo. Y saludos a todos. ¿A qué hora es? A las 8. Sábado a las 8. Sábado a las 8. ¿Ya no hay preguntas? ¿Ya han podido dormir? Y eso es todo. Saludos. A ver, tus saludos. Yo saludos al señor Chango, a Aldo, a Samuel, a Vox, a Uniel, a Karim, a... ¿Cómo se llama? Checo. Checo Pacheco, que me encanta. Hola, soy Checo Pacheco, que tengo... Mike. Ya le vamos a saludar a Jemus, a La Doña, a la Vaca, a Gilberto. A Lion, que nos invitó a su fiesta la próxima semana. A Ninja, a Lion, a Ninja, a Kamuy, a Daniel que no se baña, a Karo. A la hermana, es caro, ¿no? Claro. A Karo, que tiene un negocio de macetas en Facebook, está chido. Qué padre, pero son los que yo también no puedo hacer. Si hay un tutorial de... ¿Tienes diseñador? Callate. No. Entonces... Menos pedo. No, 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 no. Estoy pedo. Ajá. Qué pedo, hermano. No, no, qué chingón, qué padre. Me vale verga lo que hace. A ver, dale un trago así en seco. Machetazo. Así en seco, así en seco. Todo, todo. Todo sepa por el rating. Así en seco, dale el trago. Saludos, reviudot. No, ten cuidado. Ahora, ya en huele mucho. No sentí nada. No sentí nada. Ya está más violado este hombre. Eso me dijo él. Te vomitas para allá, por favor. Pues sí. ¿Un trago todos antes, hermano? No, no, no. No son putos, no son putos. No, no, no. Yo soy puto. Sí. Pero no te voy a coger. ¿Por qué a los borrachos se les notan los ojos enseguida? No sé, me asigues los ojos chiquitos. No sé, güey. De por aquí no tengo ojos. Ahora borracho, güey. Menos. No, güey. No, no, no. Es muy japonés. No sabes nada. ¿Tu sueño es hecho realidad? Ahora es japonés. ¿Cómo soy? Uy, uy. Uy, uy. ¿Cuánto? Si hacemos un Patreon, sea un dólar. Pero no digamos nada. Si seamos algo de 10 dólares, ¿qué entregarían? La salga. Quiero que me den mi verga. Me voy a dar mi verga. ¿Pagarían por agüita con la que se baña Emma? Agua de cochino de Emma. Agua de cochino de Emma. Agua de cochino de Emma. Me voy a dar entrevistas en la calle. No voy a hacer eso. Tengan sexo entre ustedes. No, no. Algo que sea más aquí en la casa. Sí. Cojan entre ustedes. No. Yo por mí sí. Sí, Rolies. Yo vi que sí, bebé. Todo está por el dinero. No. Yo soy güey. La verdad no sé si soy completamente homosexual, pero creo que sí soy bisexual. Un 80% homosexual. Está bien pedo. Sí, soy bien pedo. Ok. Sale, se cuidan. Adiós. Best show ever. No, beban ni manejen. Yo voy a manejar. ¿Vas a manejar? Sí. Y lo más importante. No muertos, güey. Él quería tomar por allá y le dije sí, pero si te quedas en la casa. Es que si me quedo me lo va a manosear. Por eso no hay que ir. No, pero vale. Bueno, sí, igual sí. ¿Te falta hacer más pedo para manosearme? No sé. Es para quitarse el asco. No. Vámonos. Bye. Bye. No, no, no. No olvides suscribirte, darle like, este, la campanita. En todo. Besos y abrazos. Quédame la vida que se pade, por favor. Quédale. ¡Polo, mané! Quédame la vida que se pade, por favor. Quédame la vida que se pade, por favor. Quédame la vida que se pade, por favor.